Suscribite a La Panterita. A Federico, a Fabio, a todos los compañeros. Yo creo que principalmente las declaraciones de Juan José Zapá. Podemos compartirlas ya al aire, muchachos. Tenemos las declaraciones de Juan José Zapá. Muy enojado el presidente de Cerro Porteño con el arbitraje y habló de que Olimpia cocina en la copa y cocina el torneo local. Sí. Fuerte, fuerte, fuerte las declaraciones de Juan José Zapá. Arrancamos con eso. Tenemos al aire, muchachos, por favor. No, espectacular el partido, muchachos. El árbitro jugando para la Olimpia. Les felicito a todos los olimpistas. Cocinan en copa y cocinan en campeonato. Tienen su mérito, pero hasta ahí, muchachos. Es una vergüenza. Le partió la pierna a un jugador y ni siquiera a Amarilla. Un chiste, ¿eh? Bueno, a seguir creyendo. Vamos a seguir rivalizando. No termina acá el mundo ni el fútbol. Así que vamos a seguir peleando, tranquilos. Pero digo nomás, con ocho hombres terminó, uno estaba roto. No, nueve. Sigamos adelante. Sigamos viendo. La jugada en cuestión, la polémica, lo de Melgarejo, debió ser expulsado a Fernando Cardoso. Porque hay otro video que muestra que lo empujan a Fernando Cardoso, el producto de eso. Para mí, antes ya tendría que haberse expulsado. Antes. En el curso con Jan Fernández, donde él llega tarde. Eso sí, a mí me extrañó eso de Derlis López, porque hay que decir que él puso una vara muy baja con la de Amarilla. Con la de Morel. Por ejemplo, a mí lo de Morel... La primera. La primera, claro. La primera, vos, en Europa se te ríen si te sacas a Amarilla por esa jugada. Porque una jugada corta, es cierto, pero no es para Amarilla. Estuvo muy baja la vara del árbitro. Pero está linda la pregunta que hace Bruno. Suponemos que no sitió la de Jan. Sí. ¿Qué hace con la de Melgarejo? Sí, esa. Roja y comisaría. ¿Cómo? Roja y comisaría. Pero muy leve. Muy livianito. No, no, entiendo, entiendo. Muy livianito. Porque va con la plancha. La carga de Cardoso sobre el jugador al final de la jugada es producto de que él patea o trata de patear la pelota. No sé si de lleno, pero... Pues sí, no es producto del empujón. Y también, hagamos de cuenta, leve empujón, pero él tiene la posibilidad de seguir pateando al arco. Él patea y me parece que por la inercia cae, no sé si... Yo para mí es una acción de juego más allá de lo que terminó y derivó con el jugador, ¿verdad? Porque lo de Cardoso con Jan, a mí me parece que ni siquiera lo toca, pero va a destiempo. Y tiene que ver con lo que ustedes estaban diciendo, ¿verdad? Con la vara baja. Yo creo que en la famosa compensación, si utilizaba la compensación, entraba ahí. Y Cardoso hubiera dicho, ¿sabes para qué corrí de más? Con Jan, ¿por qué no me frené cuando Jan sale bien y gana la pelota? O sea, si era roja, iba a ser también, me parece muy riguroso, pero iba a entenderlo. Era la línea. No era la línea que pasa, claro. Pero esta otra, nosotros no la vimos. Fíjense la cantidad de gente que había. Nosotros no sabíamos incluso si la fractura fue o la lesión fue de hueso, lo había cortado. Pero es Jan el que más se alarma para gritar. Hay un momento que Cardoso se sienta, se recuesta contra el palo, ahí está. Arriba. Melgarejo hace un cruce terrible y ahí está, ahí está el botín. Pero va cayendo Cardoso. Sí. Para mí, vos dijiste acción de juego, ¿no? O sea, Fabio, para mí es una jugada donde es totalmente fortuita la naturaleza. Para mí, cuando se habla del tema del empujón, eso es cuando vos te sentías atacado y quieres mostrar otra cosa. No, no entras en esa categoría. Lo que pasa es que en el fútbol hemos visto que, por la evidencia, también se castiga. O sea, yo creo que Derli López tuvo la chance de expulsar a Cardoso, no lo hizo. Reglamentariamente me parece que él está amparado y que llega a la pelota y finaliza la jugada a Cardoso. Pero, repito, yo creo que si lo expulsaba, hoy nadie estaría hablando de una situación injusta o irreversible. Porque hemos visto jugadas donde el árbitro primero cobra algo y después cuando ve cómo quedó el jugador en cuestión, expulsa. Y eso no hizo con Cardoso. En la jugada de Jan, yo coincido. O sea, para mí hay mayor virtud de Jan. Y no había ningún espíritu de compensar de parte de Derli López, que es lo que tranquilamente la gente de Cerro puede reclamar. Pero en la jugada, puntual, repito, más allá de lo impactante que es. Y hemos visto jugadas donde uno dice, por cómo quedó, no puede ser que no sea castigado. Pero independientemente a esta jugada u otras. Yo hago una pregunta. ¿El árbitro fue gravitante en el resultado? No. O sea, ¿él pesó en el resultado? O sea, ¿él estuvo mal, por ejemplo, muy mal, aplazado? ¿Favoreció a uno de los equipos? Este famoso fue muy débil su arbitraje. A mí no me gustó su línea de arbitraje, pero no incidió en el resultado de ninguna manera. Es que el partido fue... No incidió. El partido fue tan chato, porque hay veces cuando hay un equipo que juega mejor que el otro, o hay un equipo que demasiado quiere embarrar la cancha, y no. O sea, el partido no daba para que un arbitraje o digas... Y repito, fíjate que todo se centra en estas dos jugadas, que son jugadas ya en la recta final del encuentro. Es lo que dice Fabio, porque demasiado se notó que la idea originaria era sistemáticamente pegarle a Cecilio. Y en eso, por ejemplo, rápidamente cortó con lo de Ale Silva. Después hay una donde sí me parece que Mateo se salva. Vos citabas la de Morel en el primer tiempo. Sí. Y esa es la típica de condicionarse el árbitro. Claro, es un poquito. Porque fíjate que después no es que sacó muchas amarillas. En un partido donde... Vos sabés que en un clásico se van a pegar. Pero ante tu pregunta original, Yo no vi incidencia en el arbitraje, porque el partido en sí fue de un bajísimo vuelo. Fue un partido malo. Y allí ya desde el análisis, en un partido malo, yo creo que el que termina perdiendo desde lo que apostó de cerro, pero el que termina valorando el punto de cerro, porque es increíble como Olimpia desaprovechó un clásico donde tenía absolutamente todo para llevarse el triunfo. Vamos con las repercusiones, ya seguimos opinando. Vamos con Diego Churín, Richard Ortiz, Diego Gavilán, Francisco Arce, y el hincha opina. Y le agregamos lo del audio de Juan José Zapá para la gente que está entrando en la sintonía ahora. Ahora pregunto, ¿este audio WhatsApp es de Zapá? ¿Verdad? Audio WhatsApp. No es que él declaró esto ante la prensa. Es un audio que le envía a un determinado grupo que después lo hace público. Pero viste que le felicita al Olimpista, porque yo creo que le habrá enviado a un Olimpista o gente de los Olimpias que estaba en un grupo. No, yo creo irónicamente, irónicamente. Irónicamente, sí. Él envía a un grupo y después se hace público, eso ya pasó alguna vez. No, no fue el caso cuando habló de los técnicos que uno era mejor que el otro, no, eso fue una comunicación privada, pero ya envió cuando no quiere hacer declaración a la prensa hace poco tiempo sobre un partido también. Hace poco uno, me estoy recordando de 7, pero también fue así a un grupo. también, también. Fue una declaración, pero a un grupo para que después haga público ese mensaje. Vamos con las repercusiones, fuerza. Churín. La realidad, los clásicos hay que ganarlos, no lo pudimos hacer, más allá de que teníamos el resultado al verso con un jugador menos, después con dos, y la verdad que era con bronca, con bronca. Queremos ganar porque hay un objetivo claro, que es salir campeón, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que queremos, qué es lo que trabajamos día a día. Tenemos cosas para mejorar, muchas, hay mucha ambición, estamos muy comprometidos con, con, con ese objetivo, por eso nos vamos masticando bronca hoy. La realidad no nos importa, lo que haga libertad, nosotros tenemos que ganar. Cuando vi las jugadas, no se vio buena, yo dentro de la cancha, me imagino que en la tele con repetición, tal vez es un poco más exagerado de la visual, así que obviamente que, primero esperar, a ver lo que es, y bueno, ojalá que no sea nada, pero sea lo que sea, vamos a estar con él. Como todo clásico, es sucio, no es tan vistoso, pero, en el primer tiempo que fue más o menos eso, ellos tenían ahí, algunas que otras pelotas paradas, que, que se hacía peligroso, que es una virtud que ellos lo manejan bien, creo que de alguna forma lo solucionamos. Y en el segundo, empezamos bien, hasta que nos, nos cometemos un error defensivo, de, de coordinación defensiva, y ellos consiguen hacer el gol. Seguido eso, el tema de la expulsión de Jorge, que nos complica más aún. Aún así, creo que, no hemos perdido el, el equilibrio emocional, el, el orden principalmente, como para seguir estando en, en, en el partido. Hemos conseguido, empatarlo, volvemos a tener una, una situación negativa, como la de, la de Rodrigo, que para mí, por cierto, creo que podría ser tranquilamente, una situación de expulsión, por el grado, de, 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 de la gravedad de la acción. Eh, creo que es una materia pendiente. Eh, y terminamos, defendiendo, un resultado, que lo fuimos a buscar, con uno menos, y después al final, con dos menos, creo que ahí sí, hemos, hecho un gran esfuerzo, y en eso, me quiero, me quiero quedar, para resaltar, el, la entrega que han tenido, los jugadores. La verdad es que, siempre acá, acá en la cancha de cerro, es complicado, tuvimos nuestra oportunidad, y, bueno, después, nos pudimos convertir en el segundo gol, pero, bueno, de esa situación nuestra, nos empataron el partido, pero creo que hicimos un buen partido, hace 23 días, que está con nosotros el Prope, y ya, ya, ubicamos, lo que, lo que él quiere, y, bueno, contento por eso, eh, hace poco jugamos, partidos también de la copa, y, creo que no se nos tocó tanto eso, eh, así que, contento por eso, teníamos todo controlado, y, se nos fue de las manos, pero bueno, ahora, a descansar, y, vamos a tener un tiempito para trabajar, y, corregir alguna cosa. Pasar algún tipo de, información diferente, desde que llegamos, y, manteniendo algunas cuestiones, que se había hecho, con el cuerpo técnico anterior, hoy, me parece el partido, muy, táctico, muy estratégico, y, no podemos negar, que, al final, se nos escaparon dos puntos. El detalle del tablero, por ejemplo, que no figuraba tu nombre, en la planilla de Olimpia, eso, ¿cómo lo tomas? ¿Te afecta de alguna manera, o son las reglas de juego, entre comillas? Yo sobreviví a la muerte de mi hijo, imagínate, no voy a hablar más de eso, última vez, sé muchas cosas que, no lo, pero no sabía de eso, de lo del tablero. Está bien que Julio, tiene bastante percha, para hacer este, sin problema, pero, es parte del folclore, creo yo, y te voy a responder, última vez, en esta, por más de que hagan, lo que quieran hacer, no van a borrar, lo que hicimos aquí, como, no dio ni como cuerpo técnico, sino como seres humanos, no van a poder borrar, pueden apagar el tablero, mandar decir, putear, no, no sirve, imagínate, yo tengo 52 años, pasé tantas cosas ya, y si, si voy a decir todo lo que pienso, entonces, no vamos a terminar la conferencia, pero, eso sí me sorprende, que mi nombre no haya estado, en el tablero, pero está en la historia del club, hay tres títulos ahí, uno es invicto, me van a decir, son altaneros o no, en el título del 2020, estábamos 7 puntos abajo, metimos como 11 victorias seguidas, o 12, no me acuerdo, entonces, eso no, no lo va a borrar nadie, nunca más, y hay mucha gente, que sí, nos aprecia de verdad, aquí adentro del club, los jugadores, hay chicos que son, amigos míos, que yo quiero como si fueran hijos míos, o como los quiero a mis hijos, tampoco eso van a poder borrar, porque, ya está, en las otras cosas, pueden hacer lo que quieran, no hay problema, no hay problema, cerro cabón, 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 vamos a ver, Copa Paraguay, Copa Paraguay, le pegamos un baile, a cerro, a flamengo, hoy no se pudo, un gol, un gol de otro partido, pero, Olimpia siempre, aguanta Olimpia, toda la vida, una vez más, cerro, arrugate en tu cancha, equipo chico, cabón, cabón, equipo chico, aguanta Olimpia, aguanta Olimpia, aguanta, ya ponele la mala tierra, no gana nunca en tu cancha, pico, aguanta Olimpia, equipo chico, equipo chico, Olimpia, 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 campeón, Olimpia, campeón, fuerza, aguanta Olimpia, campeón, que fluminante, cerro, equipo chico, socaón, socaón, Cerro, Olimpia, se pudo más, pero, la próxima va a ser, vamos Olimpia, el patio de casa, siempre, empate, ellos van a meter, salen, empate, van a dejar bala, realmente el resultado es justo, con cerro, con 10 hombres, se pudo empatar, y el técnico también, falta, tardó mucho para los cambios, especialmente para la salida, de Cecilio Domínguez. Y lamentable, al técnico le falta madurez, no tiene ni para empezar, va a ser técnico de cerro, parece que no entiende el tema de ventana, porque, sí, la segunda vez, ojalá que le vaya bien, pero esta vez nos hizo una cagada, prácticamente, disculpen, y sabrá victoria, legalmente, sabrá victoria, porque estábamos todos pálidos, y gracias a Dios que vino el gol de Churín. Y Gavilán es un técnico cagón, y no es técnico para cerro, se tiene que ir, volver con los lados, por favor, volver, aguanta el cerro, aguanta el cerro. Cerro empató, con 9 jugadores, contra 15, más el VAR. El arbitraje fue un asco, una asquerosidad total, no puede ser que el cerro, se quedó con 8 jugadores, y ellos son, 11 más, con el árbitro son 12, una vergüenza. Un espectacular partido muchachos, el árbitro jugando para la Olimpia, les felicito a todos los olimpistas, cocinan en copa, y cocinan en campeonato, tienen su mérito, pero hasta ahí muchachos, es una vergüenza, le partió la pierna a un jugador, y ni siquiera amarilla, un chiste, bueno, a seguir creyendo, vamos a seguir rivalizando, no termina acá el mundo, ni el fútbol, así que vamos a seguir peleando, tranquilo, pero digo nomás, con 8 hombres terminó, uno estaba roto, no 9, sigamos adelante, sigamos viendo. Bueno, ahí están todas las repercusiones del Superclásico, ¿lo pudo haber ganado quién? Olimpia, mereció ganar, mereció ganar, fue superior, pero mira que tuvo mérito, cerro de poder aguantar con 9 jugadores en un momento dado. Después aguantar, pero si vos acá globalmente, cerro la sacó barata, hay un equipo con una sensación, por todo lo que pasó, desde que fue inferior. Pero eso lo sostener también en condiciones normales cuando estaban 11 a 11. 11 a 11 para mí era superior Olimpia, y con respecto a lo que pasó, hombre, se le escapó a Olimpia el triunfo, se le escapó de las manos, no supo... Cerro la única jugada que hizo, de cierto término en gol, era la asociación que fue precisa después, un remate de Churín de contra, era un remate de Arsamedia, y no me acuerdo, más no me acuerdo. Quedó demostrado una vez más en el fútbol que el hecho de poner tantos hombres arriba no significa que va a ser un equipo ofensivo, sino que fue todo lo contrario. Ayer recordó Gavilán que un equipo parecido había jugado muy bien, con Aquino, Cecilio, Churín, y el otro fue Vera, hace poco dijo, el equipo de Bernays, que jugó bien, que arrancó, por eso cuando le dijimos, no pusiste todo, y hace poco un equipo con cachitos míos jugadores, jugó muy bien, y fue cierto, fue real, pero ayer no funcionó el doble nueve, Churín estuvo atrás de Alfio, muy metido en la lucha con los volantes, Cecilio no estaba, para ese pick, ese pick que le conocemos, aparte lo recibieron a patadas, y el otro jugador Pachi jugó un partido muy malo, falló casi todos los pases, y pases cortos, de lo que nos suele fallar, él es el que limpia muchas veces el campo de juego, y no lo limpió, por eso, en el 0 a 0, y 11 contra 11, sin ser un equipo que también funcionó bien, Olimpia tuvo más situaciones, me acuerdo el remate que saca Jam, un tiro de esquina casi olímpico, y que aparecen los dos centrales, uno en el primer palo, Gamarra, y Salas en el segundo, no la pueden embujar, pero dio más peligro, Olimpia, la de Churín fue la única, de contra, un pase de Alfio Oviedo, cuando Olimpia, se paró muy adelante, eso en el primer tiempo, 11 contra 11, y un disparo de Arzamedia, en el primer tiempo, que le pica, también, y curtando su trabajo, pero bien, o sea, está muy conectado, a lo que fue, la postura inicial, o sea, todos coincidíamos, que por lo que pasó el jueves, Olimpia llegaba hasta liberado, a este clásico, y Cerro llegaba, aún más obligado, a ganar, por lo que pasó también, el día anterior, con libertad, ahora, la sensación, es que Cerro puso, todo lo que tenía, desde el vamos, y Olimpia, hasta se dio el lujo, de colocar a un sub 18, que desde que, esto es bolsa de minutos, es la primera vez, que en un clásico, tenemos a un juvenil, arrancando, o sea, más allá de que Chiqui dijo, no, él no juega por imposición, por la regla, sino por sus características, no, o sea, así se jugó, y el primer tiempo, para mí fue, malo para los dos, pero, vos tenés esta sensación, si hay uno que realmente sé, esmero para poner su mejor versión, y hay otro que dijo, vamos a ver qué onda, qué hace el otro, y hubo paridad, te hablan las claras que, salió mejor parado, Olimpia, si a eso le sumás, a lo que hace rato dijo Ariel, que haces el gol, primera vez en este año que Olimpia, está de ganador en un clásico, al minuto le echan al mejor defensor del equipo rival, o sea, tenés todo para ganar, y entonces al final, a diferencia de lo que era la previa, y en eso Gavilán explica muy bien en la conferencia, se termina, valorando, yo entiendo, capaz para el tema del teclado, del folclore, que es, que está mal, uy, decir, festejado un empate, y dijimos la transmisión, estuvo bien que Olimpia festejara, el gol de Hugo Quintana, para el empate contra Cerro, en el último clásico, y está bien que Cerro festeje, porque realmente, el gol es de otro partido, el gol es una pelota, que pierde tu Cusaslazar, en función ofensiva, pero, pero, mirá que vos, hoy mirá, ¿a cuánto está la libertad de Cerro? Tres, tres, son tres puntos, ¿verdad? Y sí, pudo haber sido peor, porque si perdía, iba a quedar a cuatro, ¿verdad? Teóricamente, Cerro sigue dependiendo de sí mismo, tomando en cuenta el empate, por eso, pero si perdía, ya no, iba a cinco, a cinco iba a quedar, no, cuatro, cinco, pero, no a cuatro, está bien, pero voy nomás, por eso, la valoración, o sea, es tan apasionante la lectura propia del partido, en la previa, vos le decía, Cerro, firmar el empate, pero ni, mira el equipo que pone Cerro, y mira el equipo que pone Olimpia, ahora, lo que hicieron en cancha, y las circunstancias que permitieron, que Olimpia se ponga en ventaja, porque también puntualizamos en la transmisión, no fue una jugada aislada del gol de Hugo Fernández, un minuto antes, Tito Torres es retirado, él entra y él finaliza con un cabezazo, o sea, ya había una situación que no detectó, por la banda izquierda de Olimpia, pelota parada o en movimiento, para que venga el gol de Fernández, lo que se le debe criticar a Arce, que se apresuró en el cambio famoso de cierre de partido, y el mejor ejemplo de eso es como él rectifica, y luego lo manda a Paiva para sacar a Ramón Martínez, porque si era, no, Braille está cansado, delantero por delantero, no hace eso, entonces, en el partido, por cómo sostuvo la primera hora, debe haber cuestionamientos legales, más allá de este momento de dulzura que está viviendo Olimpia, es decir, cómo se les escapó el triunfo, en los últimos 25 minutos, y en el caso de Cerro, el planteamiento y el cuestionamiento, debe ser más allá del partido de ayer, Cerro con Gavilán, todavía no metió, un partido entero, de buen fútbol, contra Trinidense, encontró casi de forma accidental, la llave que fue el doble nueve, por lo que pasó con Aquino, entendieron que ese era el equipo para colocar ayer, ese equipo no funcionó, y termina encontrando, con Freddy Vera, en una jugada de una buena descarga de queso, y el gol de Churín, pero hoy vos preguntas, ¿cuál es el Cerro de Gavilán? ¿Cuál es el sello del equipo de Cerro? No encontrás, porque cada semana, es una caja de sorpresa. Sí, porque él tiene una idea, a la hora de querer jugar, cómo quiere que juegue su equipo, pero eso nunca se dio hasta ahora, ni contra Trinidense, a Cerro le manejaron la pelota, varios equipos, varios lapsos, hay una declaración en principio, dijo, tuvimos que ser más directos, no entretuvimos mucho con los pases, dijo cuando, se le preguntó, por qué los cuatro, apellidos no, no estuvieron, para los que quieran ver, o se acuerdan, cuando decía, el que juega casi igual, que el equipo de Arce, no. Yo no le culpo, no le culpo, no le culpo, más de sensibilidad al pie, porque increíblemente, cada pelota de cuatro, cinco, le rebotaba uno o dos metros, increíblemente, Pachi Carrizo, totalmente un nubilado, Carrascal, ¿cómo lo viste? Mira que dentro de todo, de los cuatro volantes, parece que fue el tema, c'est por todo, justo iba a decir eso, de todo lo que vos esperabas, que tengan un rendimiento malo, o mediocre, era Carrascal, sin embargo, él estuvo por encima, de esos jugadores, que tenían que aparecer, para ser la manija del equipo, y en Olympia, ¿quiénes se destacaron? Y en Olympia, últimamente le viene muy bien, a Olympia, a Bruera, por ejemplo, para el segundo tiempo, pero dentro del partido, me gustó el partido, Fernando Cardoso, Cardoso, Richard Ortiz, entre los que, claro, hicieron los últimos. Yo creo que el primer partido, Ramón Martínez, el primer tiempo fue bueno también, él comienza a ganarle la espalda, a Bobadilla, Zavala, me parece que tampoco hizo un buen partido, Zavala, Zavala es bueno, regular siempre, tuvo un par de desbordes, cuando nadie tenía desbordes, efectivamente, pero Olympia fue el pecado, el que le ganó a cero, y que te dan un gol en tres toques, ¿verdad? Por eso, veíamos algunos rostros, que no estaban muy contentos, porque sí, como ustedes dicen, estaba para ganarlo, y terminan empatándole, en Cerro Portreño, Morel, el primer tiempo muy bien, ¿La Roja? Bien, bien sacada, bien expulsada, bien expulsada, cuestionable, la primera amarilla, la segunda, o sea, vos para un jugador como Morel, vos esperas más inteligencia, en el siguiente sentido, ¿Quién es el que eventualmente lidera el contragolpe de Olimpia? Bruera, o sea, yo creo que, a Morel también, Morel queda obnubilado, obnubilado por el gol, porque entre el gol, después hay, es Morel el que inicia la jugada, que termina en córner, o sea, si escuchan el relato, el grito de gol de Bruno, nos cerramos el círculo completo, sin otra intervención, porque Cerro va inmediatamente, en búsqueda, y en el córner, ¿Quién otra vez pierde la pelota? Pache, para mí, habrá sido uno de los peores partidos de Pache, y, recién hablaba del tema de, lo que debe ser a futuro, pero, yo voy a lo siguiente, con lo de Gavilán, ya contra Triniense, estuvo a punto de, perder el partido con lo de Aquino, vos no podés quemar tres ventanas, con tres cambios simples, no podés, o sea, ya analizamos la jugada polémica, pero, uno de los responsables, de que Cerro haya terminado con nueve, y no diez, fue el de T, porque, los cambios, bien hechos, pero, ¿hace cuánto que no vemos, tres cambios simples, que no involucran entre tiempo? O sea, y vos sabes que, Pache Carrizo y Santiago Arzamendia, son, abonados, clientes, fieles del tema de Calambre, en la recta final, y que suelen pedir cambio, por eso se apaga en el audio, habla de ocho. Por eso yo creo que, y lo dije ya en el partido anterior, que está teniendo suerte Gavilán, él está dirigiendo muy mal los partidos, el partido anterior lo dirigió mal, ayer como termina Juan Ocerro fue, y él dice, yo no puedo adivinar, lesiones, oposiciones, no, tiene que tener en cuenta eso, dentro de un partido, y ayer fue un equipo mal, mal dirigido, mal cambiado, como termina jugando, con, a ver, Freddy Vera, de lateral derecho, Alan Benite, de primer central, Carascar, el único volante, era un desfallaje total, y eso es lo que me da de doler a Arce, no haber podido aprovechar, verdad, porque era, un equipo sin forma, sin contención, con una defensa que no era defensa, y Olimpia para más tenía, a Paiva, a Cardoso, a Bruera, era tema de lanzamiento, si buscar por ahí el gol, ¿cómo? A lo que sale a Cerro estaba a Merced, abierto, descuidado, a lo que salga, la avianza con punto, por si acaso Cerro se fue, ganó un punto, que otro técnico en Cerro, capaz que te lo perdía, de los tantos que vinieron, perdieron, perdieron partidos increíbles, por esas cosas, del destino, del azar, expulsado, pelota a los palos, a Saba, por ejemplo, jugó mucho mejor, que ayer, le empataron a aquel famoso partido, 2 a 2, en la cancha de Olimpia, cuando puso 3 arqueros, ¿se acuerdan? Entró uno, se entró el otro, después entró el otro, y Gavirán, contra resistencia, no mereció ganar, ganó. ¿Cuándo esa suerte va a servir? allá del corte comprometió el hueso también, de Megarejo, la acción de Cardoso, y tendrá que cambiar la defensa, pero que viene cometiendo horrores, a la hora del armado, a la hora de los cambios, viene cometiendo, y pasa, y de eso, que de eso, porque el empate de ayer es para valorar, sin ninguna duda. Imagínense, el mérito de Cerro es haber empatado con 10 hombres, pero Cerro empató en pleno caos, en el peor momento quizás, dentro del escenario que tenía, y por eso, yo digo que se le escapó a Olimpia increíblemente, los 3 puntos, y dentro de este caos, yo no sé cuánto tiempo, Cerro va a sostener este juego, para que pueda tener, por llamarte, que tenga mucha credibilidad en su andar, ¿verdad? Porque no lo tiene todavía. No, no lo tiene, no lo tiene. La gente ayer, más allá de una parte, no, y la gente no sabe que, tiene un 20% de exageración, ya sea en la victoria, como en el cuestionamiento, ¿verdad? Hay muchas veces que el hincha, está pasado, pero todavía no, no, no se ganó la credibilidad, no se ganó el gusto del hincha, es el cuarto partido ya, si sumamos, uno de Copa Paraguay, viene el Uqueño en encarnación, y viene Libertad después en la olla, que más que nunca, el mano a mano está cantado, porque, el bondaje que tiene, Libertad, Cerro abajo, y los que vienen, con 8 puntos, los 4 que vienen abajo, todos están pensando en el promedio, ni uno tiene ambición de campeonar, y Guaraní está cada vez más lejos, y Olímpia cada vez más lejos, entonces, el mano a mano está más marcado que nunca, y, eso es lo que tiene que llevar ante un equipo, que juega de memoria, ya como Libertad. Bueno, vamos a Egar, y seguimos con lo que dejó, el superclásico del fútbol paraguayo, Egar, buenas tardes. Buenas tardes Bruno, saludos a todos, si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada, tenemos 4 locales, para brindarte la solución que más te conviene, más dinero, más beneficios, compra, venta, de nuevos y usados, sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones, y sucursal Mariano Roca Alonso, Casa Rosada, Call Center 021, 421, 566, Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Hay un comunicado de la empresa encargada del tablero electrónico en el Club Cerro Porteño, ¿tenés a mano eso mi querido Fabio, por favor? Sí, sí, Rama Audiovisual emitió este siguiente comunicado, desde Rama Audiovisual lamentamos lo ocurrido en el encuentro del Club Cerro Porteño y del Club Olimpia, incurrimos en un error humano e involuntario, somos conscientes de la consecuencia y los asumimos como tal, extendemos nuestras disculpas a la afición al profesor Francisco Arce, y al Club Cerro Porteño a quien agradecemos los años de trabajo en conjunto. La empresa Rama. Bueno. Llegó el agosto liquida en Sueño Lar, con beneficios soñados para que disfrutes de un descanso perfecto, aprovecha nuestro 45% de descuento en todos nuestros homieres, livings, comedores, muebles y mucho más. Te esperamos en todas las tiendas de Sueño Lar y en nuestra página web www.sueñolar.com.py o contactanos al 021-588-8100. Sueño Lar, senti tus sueños. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en Terraplen y apoyamos el progreso del Chaco Paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. Vení al Shopping Mariscal y disfrutad de la mejor gastronomía. 25 años de una tradición que se hizo historia. En el Shopping Mariscal celebramos el mes aniversario del Agro Shopping todos los martes de 7 a 21 horas en la planta baja del bloque A. Visita el Agro Shopping. Los productos más frescos directos del productor a tu mesa. O sea, Olimpia desperdició la magnífica ocasión de ganar el Clásico y Cerro para ustedes sigue dejando dudas. Totalmente. Cerro consiguió el empate por uno... Creo que Dani dijo de la nada porque vos veías cuando se dio el gol y la otra circunstancia de expulsión, de lesión y la manera en que Cerro iba atropellaba con desorden y terminaba todo. Se diluvían las jugadas al borde del área con mucha desproligidad. Y cuando el partido caminaba mínimamente al 1 a 0 o estaba muy próximo a un segundo Olimpia que hubiese liquidado absolutamente todo. Llegó a esa jugada. La única buena que realizó Cerro en todos los 90 y un poco de minutos. Por eso se valora la tajada de Jan contra Hugo Fernández. Porque es una... Es más, yo creo que Jan tuvo cierta responsabilidad en la jugada del gol pero después se redimió totalmente. Don Pedro Balota, vicepresidente del Olimpia. ¿Cómo estás, Bruno? ¿Cómo estás, Bruno? Mi saludo para vos, para toda la mesa y su gran audiencia. Eh, debo de felicitarte, ¿tomaría como unas felicitaciones el empate ayer? No, yo creo que estuvimos... Bueno, realmente, nuevamente jugamos de local ahí. Eh... Este... Y estuvimos a un chiqui de... De ganar el partido. O sea, eh... ¿Vos creés que ayer Olimpia tuvo que haber ganado el Clásico o tuvo que haber aprovechado la... Eh... La diferencia de... De hombres para ganar el partido? No sé si es, sería la diferencia de hombres, pero... Eh... Yo creo que... Hizo mejor las cosas. Hizo mejor las cosas y se mereció la victoria. ¿El arbitraje qué te pareció? Bien, bien. O sea, ¿no desniveló para vos en ningún momento el resultado o favoreció a algún equipo? Para nada, eh... Yo te puedo asegurar que... Ni siquiera... Ni siquiera hubo penales, ¿verdad? Para estar discutiendo en este momento. Las pocas llegadas que... Eh... Tuvo el equipo de Cerro. Bueno, una fue gol. Un descuido nuestro y... Y llegaron al gol, pero después mayormente no le inquietaron a nuestro arquero. Escucha un poquitito, don Pedro. Juan José Zapag anoche después del partido. No, espectacular el partido, muchachos. El árbitro jugando para la Olimpia. Le felicito a todos los olimpistas. Cocinan en copa y cocinan en campeonato. Tienen su mérito, pero hasta ahí, muchachos. Es una vergüenza. Le partió la pierna a un jugador y ni siquiera a amarilla. Un chiste. Bueno, a seguir creyendo. Vamos a seguir rivalizando. No termina acá el mundo ni el fútbol. Así que vamos a seguir peleando. Tranquilo. Pero digo nomás. O sea, con ocho hombres terminó. Uno estaba roto. Uno, nueve. Sigamos adelante. Sigamos viendo. Escuchaste. Y es que de gente, ya no puedo decir que esa es la grandeza de Cerro. Es lo chico que es Cerro para estar hablando de esa manera. Y al Flamengo, ellos, el equipo brasileño, me parece, pasaron como si fuera la hostia en la misa. Un chiquitito de tiempo para una vez o dos veces o muy pocas veces. Nosotros sí venimos eliminando a equipos brasileros. Es una constante en Olimpia. A ellos es muy difícil. Pero si voy a hablar del clásico, no sé qué puede alegar. La expulsión del jugador me parece que es totalmente legal. La segunda tarjeta amarilla me parece que se merecía inclusive. Yo creo que hubo otro motivo que a lo mejor dejó pasar o no era importante expulsarlo. Cuando lo pegan a Cardoso y lo tiran al suelo, me parece que eso es mucho más relevante de lo otro que es el fútbol. Es de fricción y hubo una fricción donde se lo quiere la gente. Supongo que Juan José tenía ganas de que le den la segunda tarjeta amarilla. Pero no hubo ninguna manera, de ninguna manera hubo intencionalidad en esa jugada. ¿Pero y por qué esto de Zapal? Que ustedes compran, cocinan. Yo creo que... Bueno, porque es fácil decir. Porque no hay sanción por decir este tipo de cosas. Yo creo que es porque es cerro, es chico, es chiquito. Esta es la mentalidad. Y eso es lo que se tragan a lo mejor los cerdistas. A mí me parece que es un absurdo. Es un absurdo que en el 2021 Cerro no nos pueda ganar en su cancha. Es más, nosotros tenemos más victoria. Una forma de justificar lo injustificable. Porque los partidos se ganan en la cancha. Y no sé el árbitro en qué medida puedo haber incluido al contrario. A mí me parece que es una muy buena actuación del árbitro que estaba, creo que es su segundo partido, dirigiendo un clásico. Y siempre que no tienen los resultados que ellos quieren, bueno, van a culpar al árbitro, al agua, al aguacero, a todo lo demás. No hay forma de... Me parece que lo justo que hubiese dicho es que fue un empate a medida del partido. Pero para salvar aquello de que se pasó sacando varias pelotas. Pero mira que es, nos lo dice cualquiera, él es el presidente de Cerro, vos sabés que a vos te sancionaron, por ejemplo. Y cuando él dice, porque él habla inclusive de la ayuda del árbitro en la primera parte. Ponen poquitito, perdón Pedro, porque no quiero poner en mi boca algo que yo no dije. Pero, espérame un ratito, a él no le van a sancionar eso. ¿Eh? Está cantado. A él no lo van a sancionar. ¿Por qué? A mí me querían acallar. ¿Por qué no lo van a sancionar, decís? Y ahí tenés lo último que pasó en Cerro, cuál fue la sanción. Una partecita de su ladería, de su estadio, no tenga público, una estupidez absoluta. Para que ustedes vean la vara con que se miden las cosas. Y vamos a esperar. Vamos a ver si el Tribunal de Ética toma alguna medida. Van a ver que no. Esto es todo acomodado. Un espectacular partido, muchachos. El árbitro jugando para la Olimpia. El árbitro jugando para la Olimpia, dice. Bueno, vamos a ver un poco qué hacen esta gente que se las dan de ético. Vamos a ver. ¿Vos pedís una sanción para él? No, para nada. Ni aunque pida no va a pasar. ¿Qué pasó con el tema de la Olimpia? Pero eso también demuestra que en Cerro están cosas chicas. ¿Y qué pasó con el tema de la entrada, don Pedro? ¿No le dieron la cantidad establecida? No, no, no se dieron. No, no, no. Eso también era otro tema donde jugaron. Y también hay algo que hay que resaltar. Y es tan importante para que nos demos cuenta de cuál es el equipo que tenemos enfrente. No sé si ustedes se acuerdan cuando Chiqui vino con el equipo de Cerro a la Olimpia. A jugar dirigiendo a Cerro, el público de Olimpia lo aplaudió a Chiqui por ese año que estuvo en Cerro. Sin embargo, el profesor Arce estuvo como jugador, dio gloria a Cerro. Como técnico tienen el único invicto. O no sé si hay otro en Cerro. Bueno, creo que tú, ustedes, o no sé cuántos campeonatos, yo creo que el público de Cerro lo hubiese recibido con los brazos abiertos y lo hubiese aplaudido a un gran referente que tienen. Y sin embargo, no. Y eso demuestra la calidad de una y otra hinchada y uno y otro adherente a tal club. Por eso es grande la Olimpia y por eso tiene los resultados que tiene. Y si íbamos a hablar del arbitraje, bueno, sería justificar que tenían que haber hecho goles. Ni siquiera se les anuló un gol. Don Pedro, ¿y qué pensás del cartel? Porque ahora la empresa audiovisual, porque Cerro dijo que rescindía contrato, inclusive la empresa pidió disculpas, pero nos lo puso a Chiqui, que ayer lo escuchaste en conferencia de prensa, no le gustó mucho esto. Dijo, mi historia está en los tres títulos que gané y no importa si no ponen o sacan o borran el cartel, el tablero electrónico. No ponen todo lo que escribió Chiqui con la mano, con su mente, pero hay una cuestión, hay una cuestión. Yo creo que jugaron todos para mostrarles que es un equipo chico, no nos engañemos. ¿Pero por qué lo de equipo chico? Enraya a lo profesional. Y alguien tuvo que haber autorizado, y yo no creo que sea cualquiera nomás, alguien del público. Tuvo que haber autorizado la directiva de ese tipo de cosas. Alguien, yo no creo que en Olimpia no va a pasar eso. ¿No te cierra, don Pedro, el hecho de que no crees en que pudo haber habido una negligencia de parte de este operario? No, 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 qué va a haber. Yo te puedo asegurar que ese tipo de cosas se hacen conjuntamente. Evidentemente, más fácil después, como salió mal, eso, el fusil de tirar y romper por otro lado algún fusil, y el fusil de rescindirle a esta gente. Sí, con la entrada ya tuvimos problemas. ¿Es cierto que dijiste algo de María I? ¿En qué contexto lo de María I, don Pedro? Y bueno, o sea, hay un concepto de María I. Puede ser, ¿no? Anduvo así en las Libertadores, ya que habló de las Libertadores. Pero, pero, explícame nada más, no entiendo lo de María I. Y bueno, si miramos las Libertadores, ya se dieron cuenta que todos, todos, salió último en su grupo. Quiere decir que todos le picaron. ¿Y qué te puedo decir? Ah, por eso lo de, por eso lo de, ah, que vos decíslo, por Cerro María I, por eso que terminó último en su grupo. Sí, 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 no se lamentaba. No, no vayan a ser así, don Pedro, vos también es guerrilleroso, hermano querido. A veces. Escuché, don Pedro, todos le picaron algo así, escuché. Y, y, y me van a decir que no. A la pucha, pero si seguimos con la entrevista, esto es cada vez más fuerte, don Pedro. Bueno, María, y le picaron todo, no, esperá, te van a hacer un tablero a vos la próxima vez. No, ya me hicieron, no, no, no hay problema. ¿Qué te pareció el equipo de Olimpia en un contexto general? Muy bien, muy bien, muy bien, el equipo de Olimpia, muy ordenado, sabiendo lo que quieras, después de 72 horas de un gran partido, un gran desgaste físico y mental. Creo que hizo un muy buen partido y estuvo muy cerca de, de llegar al segundo gol. Creo que esto te da, nos da mucha esperanza a mirarlo a la Olimpia con, con mucho cinismo. La Olimpia va, va en alza, así que, de la mano del profesor Arce y de todos los jugadores, verdad, es un plantelazo que tenemos. Don Pedro, si Zapata está escuchando, mensaje final, ¿quién le querés decir después de sus fuertes declaraciones? Y que yo le aprecio mucho lo mismo, a pesar de todo. Gracias, don Pedro, un fuerte abrazo. A usted. Pedro Balota, vicepresidente de la Olimpia. Cardinal Deportivo, número uno en todo el país. Urgente información del departamento prensa que encabeza nuestra compañera Mabel Renfell, nos trae información ahora, último momento. Mabel, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Bruno, para toda la audiencia de Cardinal Deportivo. Solamente para confirmar, Bruno, fue presentada una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos en contra del señor Jorge Bogarín Alfonso y de su señora esposa por posibles inconsistencias en sus declaraciones juradas, según la información que estamos recogiendo. Bueno, un dato, Bruno, dice el material concretamente que cotejando las declaraciones juradas de bienes y rentas presentadas ante la Contraloría por las personas mencionadas encontraron varias inconsistencias que se declaran en el informe. Entregaron a la Fiscalía una carpeta con 115 páginas de Jorge Bogarín Alfonso y otra carpeta con 88 páginas sobre su esposa Karen Leticia González Orrego. Así que esto lleva la firma del Contralor General de la República y fue presentada ya ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos. Vamos a ampliar en los siguientes espacios del Departamento Prensa. Mabel, como siempre, muchísimas gracias, muy amable. A usted, Bruno. Mabel Renfeld, con la información de último momento. El caso sonado, ¿no?, de este, no sé ya qué decir, pro hombre de la patria. Ya sube, dale. ABC Cardinal, 730 AM. Te informamos siempre. ¿Tenés dolores musculares o inflamaciones? La solución es átomo desinflamante con su fórmula especial que brinda alivio inmediato. Átomo desinflamante, una versión para cada dolor. De venta libre en farmacias, si los síntomas persisten, consulte a su médico. En la cocina hay recetas que se respetan porque han recorrido un largo camino en busca del toque perfecto. Esas recetas llenas de aroma y sabor que han pasado de generación en generación y nos transportan a lugares y momentos en Mique y Paraguay. Celebramos acompañarte en cada uno de esos momentos. Mique, la obligación de ser buenos. Tienes una Petrosur siempre en tu camino y ahora estamos también sobre Artigas. Ya se encuentra habilitada una nueva estación Petrosur sobre Artigas, esquina General Santos, para que siempre tengas el mejor combustible en tu ruta. Pasa a conocer nuestra nueva estación y llena tu tanque en Petrosur al menor precio y con calidad internacional certificada. En X, tira toda la carne a la parrilla. Sí, porque con la promo a punto, podés llevarte los kits parrilleros que más te gusten. Y lo mejor es que son productos artesanales y 100% paraguayos. Participar es muy fácil. Con tus cargas desde 250 mil guaraníes, elegí el kit de asado que más te guste. En X, energía que te mueve con confianza. La variedad de fiambres Ochi, como el cuadrado E con trocitos de lomo vacuno y el cuadrado S. Con semillas de mostaza, la jamonada deliciosa, los chorizos de viena con leche en picante y los incomparables Frankfurter, que son una especialidad alemana. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Preparate para los domingos en familia con pechugón. Todos los domingos son de pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además, podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos. Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Iremos ampliando lo de Olimpia Cerro. Se va poniendo cada vez más caliente el post clásico. Quiero hacer el uno por uno con los compañeros. Tenerlo de Diego Gavilán. Arrancamos con la conferencia del técnico local. ¿Qué dijo el técnico de Cerro Porteño? Diego Gavilán, aguantame un segundito, por favor. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia. Con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-67-6636 y 0981-486850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora Zona Norte. Mariscal López Esquina, Aguera Campana. Sanatorio San Sebastián. Tus comidas mucho más sabrosas con las salsas de tomate de frutica. Elegí entre nuestros extractos purés y salsas listas, hechas con tomates seleccionados y 100% natural. Frutica, lo mejor para tu hogar. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y pedidos ya. Te llevan las mejores promos. Almorza por 19.500 guaraníes en restaurantes seleccionados. Pedidos ya, eso que querés, al precio que querés. Atención, información de último momento. Acaba de salir el reporte médico del chico Melgarejo. A ver, Fabio, por favor. Sí, el departamento médico del club cerro porteño informa que el jugador Rodrigo Melgarejo presenta rotura de ligamentos cruzado anterior, rotura meniscal y edema óseo en fémur y tibia, según el estudio de resonancia magnética realizada y se encuentra en plan de cirugía. Repetimos, rotura de ligamento cruzado anterior, rotura meniscal y edema óseo en fémur y tibia. El reporte del club cerro porteño. Bueno, eso es Rodrigo Melgarejo. Entonces, repetí, por favor, Fabio, qué triste, qué fuerte esto de la rotura del ligamento cruzado. Esta es la famosa, y rotura meniscal encima. Sí. O sea, esta es la famosa lección que ningún jugador quiere tener. Acá lo que es nuevo es que... Es el que más temor le tienen. Claro, que es contacto, ¿verdad? Porque recorremos que, por ejemplo, Dari González fue solo. Sí. Este chico que debutó en Cerro hace poco, contra Libertad, también, no es producto de una... Miami Cabañas. Cabañas, gracias, Dani. Y después otros, la pucha, Demonio Barreiro, saltando. Acá es producto de la entrada de Fernando Cardoso. Sí. Pero vos sabés que yo vi la imagen, al salir, me preguntó un hincha de Cerro cómo vi la jugada, y le dije, la verdad que yo desde el ángulo en el que estaba era muy complicado, porque a nosotros nos tocó... Nosotros teníamos tres jugadores... O sea, ellos estaban de espaldas, ¿verdad? Así mismo. Teníamos tres jugadores que cubrían la zona de Cardoso y Greciano para patear. Pero después en la imagen que yo vi en la televisión, lo de Fernando Cardoso fue muy temerario. No, es que por eso decía Bruno, yo entiendo que pudo ser acción de juego, pero ¿cuántas veces vemos que los árbitros, cuando ven la evidencia, expulsan al jugador en cuestión? O por lo menos... Y ahí el VAR no le puede llamar. El VAR puede llamar porque si cree que una roja directa merita, una roja directa le puede llamar. Pero por eso yo creo que era más del árbitro que del VAR. Y bueno, pero el VAR pues tiene las imágenes repetidas, Dani. No, no, yo te... De pudo haber llamado al árbitro a decirle, mira, esto es para roja, vení revisar, vení revisar. No, no, no. Yo voy al revés. Que el VAR está desde la distancia con las imágenes. El VAR no puede saber las consecuencias. Él está viendo... El árbitro está viendo sangrando al jugador. El corte. Ese es el tema. O sea, se le está viendo. Eso es muy importante. Pero te digo nomás que el VAR tiene la imagen que después, yo te estoy diciendo que vi a la noche. Y dije, no, lo de Fernando Cardoso fue muy fuerte. Estamos con Antonio Melgarejo. Antolín Melgarejo. Don Antolín, ¿cómo estás? A ver. Don Antolín. Espera que nos está poniendo el piano. Espera, le están llamando seguramente. Él es el tío. El papá. Y es el tío de... De Lorenzo Melgarejo. Don Antolín. Espera, vamos a retomar el contacto. ¿Quiere repetir la información? Sí, cómo no. Vamos a repetir la información que tiene que ver con Rodrigo Melgarejo. Entonces, si la lesión... ¿Cuánto tiempo esto conlleva? ¿Seis a ocho meses? A mí más, porque es menisco, cruzado y más. Y otras lesiones. El jugador Rodrigo Melgarejo presenta rotura de ligamento, cruzado anterior, rotura meniscal y edema óseo, en fémur y tibia, el reporte médico. Y habla de que está en plan de cirugía el jugador. Qué locura. Qué dolor, porque los meniscos completos también, que se operan más rápido, ¿verdad? Pero rotura por un golpe, insisto. Esto es un impacto. No es un desplazamiento. Un desplazamiento malo cuando se le traba la rodilla y todo eso. Por eso es un impacto muy fuerte. Lo último producto de un golpe es lo de Marcelo. En Argentinos Juniors, sí. Claro. Porque hasta lo del Chori Martínez en aquel Olimpia Libertad con Fernando Cardoso, es un pie contra el otro. Sí. O sea, casi siempre las roturas del ligamento son producto de... La rodilla débil. Un mal desplazamiento. Y la carga del peso. Mala caída, carga del peso. Pero acá hay impacto a la rodilla. Generalmente pasa trivia, pero en sí. Pero a la rodilla es... Es muy fuerte. Es para... Yo vuelvo a preguntarle, muchachos. Ariel, Fabio, porque ya opinó Chum, Federico. ¿No era para que el VAR llame? ¿O para que el árbitro, al ver el sangrado, vea? Bueno, porque... ¿Cómo puede ser que Jan y los... Richard Ortiz también se asustó? Él levantó los brazos, pidieron inmediatamente... ¿Por qué el árbitro no vio esto? O sea, no miró... El sentido común te dice que, por el resultado de lo que pasó, que ya se vio en el mismo campo de juego, el árbitro inmediatamente, ante las consecuencias, más allá de que pude hacer acción de juego, como dice Dani, con respecto a lo que pasó al final. Como es una lesión seria, era toda del árbitro. En el sentido que él detectó lo que pasó y, bueno, se lesionó mal, lamentablemente. Para mí la manera que llevó los tapones, Cardoso, es realmente muy vehemente y muy imprudente. Yo no me trago a esa cuestión de que, bueno, el empujo me parece que no fue... Tuvo la intensidad como para que le dirigiera su desplazamiento y termine de esa manera impactando contra la pierna del jugador. Me voy a ver totalmente de acuerdo. El VAR lo hubiese llamado y era roja. Roja directa para el jugador. ¿Verdad? Era para que el VAR le llame. Era para que el VAR le llame. No solamente por las... No solo por las consecuencias, sino que... Es una plancha. No, la imagen que está detrás, la que se ve la plancha. Sí, 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 mira. Porque si el árbitro no mide, él no puede saber que hay una fractura, ¿verdad? Bueno, vio la sangre. Hace poco un árbitro ha expulsado por eso, uno de los nuestros, sin barro. Otra cosa, Cardoso estaba... Yo no sé cómo los árbitros no se dan cuenta. Porque Cardoso estaba sacadísimo ya desde... Cuando se va y le corre 10 metros aquí en Arzamendia. Estuvo un duelo con Arzamendia desde el primer tiempo ya. Allí se gana la primera amarilla. Arzamendia le comete una falta. Él cae y va y le corre 10 metros a Arzamendia. Ahí, frente a Platea, la gente se relaciona obviamente. El árbitro saca la amarilla. Al Aménites, fiel a su principio, no lo cambió nada al fútbol internacional. Cuando hace el gol, Chulín, va y le grita en la cara a Fernando Cardoso. Cosa que se sabe como quien juega al fútbol y mucha gente juega a este nivel, un clásico con 30.000 personas, estaba caliente y se le fue la pierna. Acá apunta, Johnny, por la desesperación de los futbolistas, el cuerpo médico de Olimpia tuvo que ingresar rápidamente. El único que no vio o no se dio cuenta parece que fue Derlin López. Y es cierto, eso nosotros lo relatábamos en tiempo real ayer durante el partido. Sí, que no entraba nadie. No entraba a los médicos. Es más, Bruno. Bueno, hasta hubo tiempo para que Cardoso se siente en el palo. Él se sienta contra el postre izquierdo del arco del cerro y le explica a Jan. Que se sienta al lado. Que se sienta al lado. Hasta todo eso pasó antes que le lleven en la camilla al pobre chico, a Mel Garejo. Deja de total, etapa final de clásico, clásico feo realmente. Queda muy poco, fíjate, son más importantes las palabras de Zapag o esto que estamos hablando, creo que fue el juego en sí. Fue muy feo el clásico, el de ayer. Hasta para mí más feo que aquel 0 a 0 de la inauguración. Donde por lo menos había otra expectativa, ¿verdad? Que era la primera vez. Ayer fue muy feo el clásico y qué pena lo que le pasa a este chico. Que Gavilán dijo, vamos a ver cómo está, porque nos quedamos posiblemente sin Brock, ya sin Morel para el partido que viene contra Luqueño. Ayer en un momento probó con Alan Benítez como primer central, como lo ha hecho en una circunstancia de juego en un partido anterior también. Olimpia. Bernay no fue. En Olimpia lo pusieron allí. Sí. En cancha de libertad. Bernay lo puso, por una circunstancia lo puso unos minutos allí en uno de los partidos que ganó. Sí, pero cuando él estaba en Olimpia. Contra resistencia, cuando se le venía con toda resistencia. No me acuerdo qué había pasado y ahí lo pone Bernay. En Olimpia sí. En Olimpia jugó luego. A jugado como primer central. Sí, sí, sí. Y me parece que Álvarez va a tener la posibilidad de reivindicarse. El tema es que ahí son dos zurdos, ¿no? Álvarez y Brock. Ah, salimos otra vez ese lema. Pero no. Por eso yo voy a la jugada. Yo creo que el VAR no le llama porque entiende que es acción de juego. Por eso yo apunto más a Delis López. Que él estaba en cancha, estaba caliente. Hay veces que estar frío te ayuda. Hay veces que estar caliente te ayuda. Y la calentura se notaba por lo que era el impacto. Fernando Cardoso, él luego de patear, como que no se percata de lo que ocurrió. ¿Cuál es la primera reacción de Fernando Cardoso? Él pega al piso por la situación mal lograda. Porque si vamos a una cuestión, fue una jugada clarísima de gol de Olimpia. Y él se percata por no haber controlado bien el balón. Permite que se le cruce Melgarejo. Esa es la que le pasa a Pachi debajo de la pierna. Claro. Porque tenía calambre. Exactamente. Pachi no pudo borrar la pelota porque tenía calambre. Un centro de la izquierda. Sí. Y él, o sea, él ni en ese momento se percató de la lesión del rival. Él pega. Y después cuando ve, allí es como que toma noción y se va y se recuesta por el palo. Y allí le dice a Jan como que mira tal cosa. Ahí se desesperó Fernando Cardoso. Es más, ahí es como que se da una especie de reconciliación con Alan. Porque Alan se le acerca. Y hablan ahí con Cardoso y... Claro. O sea, yo lo que voy, Fabio, es que como que los... Porque también me va a decir por qué los jugadores no fueron a presionar. Como por ejemplo presionaron los jugadores de Olimpia contra Resistencia. En esa, acá creo que todos coincidimos que no hubo mala intención. Porque en esa época era fácil decir, no, este le quiso romperle a... Dijimos, no, no, no. Fue una imprudencia porque él pudo haber evitado. Ahora, en esa jugada, yo soy de la idea de... Hace poco cuando Federico me preguntó lo de Marcelo. Y le digo, mira, hay jugadas, ¿dónde? Porque los de Fluminense dijeron, es una barbaridad que lo hayan expulsado. Hay jugadas que cuando vos... Le dieron tres fechas. Y bueno, o sea... No solo lo expulsaron, sino que le dieron tres fechas. Hay jugadas donde vos decís, mira, porque quieras o no, también está el riesgo al cual vos exponés al rival. Entonces no se puede ignorar eso. Por eso, aunque suena un contrasentido, yo entiendo el tema de la acción de juego y cuál fue la reacción de compañeros y rivales. Pero ante la evidencia, yo creo que Derri López tenía todos los elementos para asumir eso. Ya sea con una segunda amarilla o con una roja directa. Porque él era el que demasiado bien vio cómo había quedado la rodilla y ni hablar del corte. 12.33 minutos y es impresionante cómo avanza la hora. Y si hablamos de avanzar rápido, lo mejor para tu empresa es contar con las soluciones tecnológicas de Tigo Business. Contratar el respaldo de datos en la nube, la ciberseguridad para tus redes y sistemas y la conectividad inteligente que tu empresa necesita. Porque todo es contigo. Tigo Business, empresas que avanzan. Atención, ¿tenés una tarjeta de crédito de Visión Banco? Entonces hoy y todos los lunes, visita una de las sucursales de Farma Oliva y ahorra hasta un 35% en tus compras al momento del pago. Sí, directo en caja. Recordá todos los lunes, son día Visión en todas las sucursales de Farma Oliva. Te esperamos. O realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000. Sentite mejor con Farma Oliva. Llegó Tower Star, tu casino online. ¿Querés ganar 100.000 desde donde estés? Registrate en www.towerstar.bed y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida. Utilizando el código Tower Star 2, participas del sorteo de alojamiento en el Hotel Guarani para dos personas. Además, disfrutas de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos en www.towerstar.bed. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil. Creo que ha sido un primer tiempo parejo dentro de todo. Quizás sin muchas ocasiones. Quizás en algún momento mejor ellos, en algún momento mejor nosotros, pero sin sacarnos mucho en relación a jugadas o ocasiones de gol. Como todo clásico, es sucio, no es tan vistoso. Pero en el primer tiempo que fue más o menos eso, ellos tenían ahí algunas que otras pelotas paradas que se hacían peligrosos. Que es una virtud que ellos no manejan bien. Creo que de alguna forma lo solucionamos. En el segundo empezamos bien hasta que nos cometemos un error defensivo, de coordinación defensiva y ellos consiguen hacer el gol. Seguido de eso, el tema de la punción de Jorge, que nos complica más aún. Aún así, creo que no hemos perdido el equilibrio emocional, el orden principalmente, para seguir estando en el partido. Hemos conseguido empatarlo. Volvemos a tener una situación negativa como la de Rodrigo. Que para mí, por cierto, creo que podría ser tranquilamente una situación de expulsión. Por el grado de la gravedad de la acción. Creo que eso lo mantenería pendiente. Y terminamos defendiendo un resultado que lo fuimos a buscar, con uno menos. Y después al final, con dos menos, creo que ahí sí hemos hecho un gran esfuerzo. Y en eso me quiero quedar para resaltar la entrega que han tenido los jugadores. Algunos más cansados, otros menos. Pero hemos sacado un resultado que, en el contexto final, por decirlo así, nos deja con una tranquilidad por el hecho de jugar en casa. Y los clásicos, si no lo puede ganar, no lo debes perder. Creo que coincidimos todo ese empuje que tuvo Cerro para ir a buscar el empate, inclusive con un hombre menos. Pero quiero ir a la base, al equipo inicial. Porque lo vi a un equipo con poca dinámica, a lo mejor poca creatividad a la hora de generar jugadas, de gol. ¿Qué buscó con esa formación hoy, con muchos ofensivos, pero aún así costándole a Cerro crear situaciones de gol? Bueno, hay veces que quizás pecamos de querer jugar mucho en corto, quizás. Por eso decía al inicio que cuando encontramos pases y conseguimos circular balón y conseguimos encontrar los receptores entre líneas, creo que de alguna forma conseguimos aproximar más y principalmente estar más juntos, evitando el contraataque de Olimpia, que también es una virtud que tienen. Pero creo que no estuvimos finos a la hora de poder tomar esa decisión para poder encontrar espacio, principalmente por los costados, donde creo que podríamos, por lo menos en el plan de trabajo de juego, creíamos que podíamos hacer daño. Pero bueno, la ansiedad, un clásico, sucede, suele suceder. Y en relación a eso creo que es el mismo equipo que en algún momento ha encontrado muy buen nivel, jugando Pachi, jugando Cecilio, Diego y en este caso Alfio. Creo que es un potencial importante que hay que tener en cuenta, que ambos, hay dos jugadores que han estado algunos días afuera con una situación médica que han podido estar. Pero independientemente de eso, no tengo la duda de que vamos a ir mejorando en relación a eso y vamos a tratar de poder generar más juego para que Cerro sea más ofensivo y pueda tener un nivel de organización ofensiva más potente, más poderoso, por decirlo así. Mencionabas un Cerro Porteño más ofensivo y en el onceno titular estaban tanto Alfio Viedo como Diego Churín compartiendo la dupla ofensiva. Sin embargo, Cerro no consiguió llegar a línea de fondo, aprovechar esos dos hombres en el área para meterle los centros. También preguntarte por el tema de los cambios, debido a que se usó las tres ventanas, uno por cambio, y al final del partido, con la lesión de Rodrigo Melganejo y el cansancio de Pachi Carrizo, ¿podría haber sido bueno tener más cambios? Sí, a ver, dije hace rato en la pregunta anterior que no hemos estado quizás fino a la hora de poder encontrar pases y poder circular mejor o jugar más en campo rival para poder atacar esos espacios que bien lo estás mencionando. Y lo de los cambios, obviamente, de acuerdo a la lectura que hemos hecho nosotros, como cuerpo técnico, consideramos que era necesario solamente tres cambios. Después, lógicamente, lo que vaya a pasar en el partido, uno no puede predecir lo que va a pasar. Si supiera lo que iba a pasar, tampoco lo haría. Entonces, ese es el riesgo que uno corre cuando toma decisiones y más nada. Tengo a disposición cinco cambios, pero a veces veo o creemos que no es necesario mudar tanto porque estábamos bien o porque no era necesario o porque quizás con tres cambios eran suficientes para poder sostener o para poder mantenernos en campo. Quisiera ahondar en su primera respuesta en cuanto al error que tuvo Cerro Porteño en el gol. ¿Cómo podría explicar mejor dónde se falló en la marca Sonal o en la marca hombre a hombre? ¿En qué específicamente falló en esa jugada? Bueno, para que un gol suceda tiene que haber una descoordinación general. Y en esa jugada considero que no hemos cerrado mucho por detrás del central. En este caso, creo que estaba Jorge Morel, estaba todavía en cancha. Y estábamos bien cubiertos por el centro del área. Y capaz que recorrimos mucho y dejamos muy isolado, muy abierto, por decirlo a Hugo. Más allá de que la recepción de Hugo incluso lo deja muy con un ángulo cerrado, pero tuvo la fortuna de que termine en gol porque hasta ya no estaba ya Eduardo, estaba creo que el mismo Jorge. Entonces, hubo una descoordinación en el recorrido. Recorrido, a ver, no nos pueden hacer un gol de pelota parada, de lateral, perdón. Pero bueno, uno está dispuesto a eso, puede suceder, vamos a seguir trabajando, vamos a mejorarlo con certeza para que no vuelvan a suceder. Hoy, ¿cómo notó en cuanto a la subida de sus laterales? Porque no hubo demasiada proyección y con el ingreso de Frey Vera por derecha, como que cambió un poco eso en cuanto a explosividad. Pero por izquierda pareciera ser que le faltó un poco más a Cerro hoy. Y en contrapartida, ¿cómo que le atacaron más por ese lado? Sí, a ver, creo que para que los laterales puedan atacar, considero que debe haber movimientos anteriores como para poder encontrar y tener espacio. Y en ese sentido, vuelvo a repetir, hemos estado ciertamente ansiosos para poder jugar mucho por dentro y no mucho por fuera. Entonces, nosotros en el plan de juego teníamos la idea de poder atacar por fuera, con los extremos y con la pasada de los laterales, que atacan muy bien cuando tienen la posibilidad. Pero nos faltó claridad para poder encontrar triangulaciones y poder atacar ese último espacio, por decirlo así. En partidos anteriores lo han hecho mejor, hoy no tanto, pero también el rival juega, con una doble línea de cuatro, entonces capaz que marcaron bien, o nosotros no nos circulamos mejor, o no encontramos mejor pase adentro, como para poder tener esa claridad de frente para poder atacar ese último espacio. ¿Qué te pareció el trabajo arbitral hoy? El trabajo arbitral, digo bien. ¿Por qué le cuesta tanto a Cerro ganar de un tiempo a tapar de aquí en la olla los clásicos? Mira, considero que él pudo haber sido mejor. Pudo haber sido mejor en ciertos pasajes, creo que nos llenó de tarjetas, creo que innecesariamente. El tema de la jugada de Mel Garejo también creo que amerita un análisis mejor, pero no creo que haya pasado por ahí el hecho del resultado final. Y mira, yo creo que dentro de todo un clásico, independientemente de que juguemos aquí en casa, juguemos en cancha de ellos, siempre es muy equilibrado, es muy duro. Pero bueno, habrá seguramente factores que en algún momento influyó más. Hoy, con el contexto que nos ha tocado finalizar principalmente, llevamos un resultado que no era lo que queríamos, no vamos con mucha bronca por la forma que nos hacen un gol y queríamos otra cosa totalmente. Pero bueno, los clásicos son clásicos y en algún momento seguramente ya ojalá que sea lo más temprano posible para volver a ganar acá en casa y hacernos fuertes nuevamente. Quería consultarte por los partidos anteriores de Cerro Porteño porque parecía que no se lograba ese nivel esperado, pero se venía teniendo los buenos resultados, venía ganando Cerro Porteño, eso hoy se corta. Quería preguntarte cuál es el contexto de este momento de Cerro Porteño porque no logra convencer futbolísticamente en algunos minutos de los compromisos. A ver, creo que ganar tres partidos seguidos no es fácil. Un clásico es un clásico, es un partido aparte. Hay veces que vos ganas los clásicos y no jugas bien, y hay veces que vos jugas horrible y lo ganas. Entonces, dentro de todo, no hay que perder el equilibrio, no hay que perder el foco de lo que se está haciendo y seguir trabajando en base a lo que tenemos, en base a lo que pensamos, y principalmente no generar ninguna duda porque en definitiva estamos arriba, estamos ahí cerca nuevamente y el torneo aún es largo, así que vamos a seguir con certeza trabajando para poder encontrar ese nivel que quizás hemos tenido partidos anteriores y hoy capaz que a lo mejor no tanto, pero también el contexto era diferente. Diego, dos consultas. La primera, si tenés un informe preliminar de la elección de Rodrigo Melgarejo, y la segunda, en una de tus respuestas hablaste que dos jugadores no llegaron bien, en el caso de Cecilio y Damián, que hoy se lo notó diferente en cuanto a su funcionamiento, a su dinámica por sobre todo. ¿Ellos llegaron muy justo para este partido? Bueno, en relación a Rodrigo ha tenido un corte importante, si no me equivoco, el lado interno de la pantorrilla, si no me equivoco. Es un corte bastante importante. Esperemos que la situación médica, o mejor dicho, la acción terapéutica, por decirlo así, no nos deje a Rodrigo fuera de estos partidos que vienen, por el hecho de lo largo y grande que es el corte. Y después lo de Damián y lo de Cecilio, ellos estaban disponibles, estaban bien, han entrenado a partir del martes, sin ninguna normalidad, han hecho los trabajos tácticos correspondientes y estuvieron. Bueno, yo creo que no pasa por ahí el tema del rendimiento general que hemos tenido. Tareja, aprovecho y te pregunto también por Carrizo, porque en los últimos minutos ya estaba apenas, si tenés algún reporte en qué zona el problema y si podría ser algo de consideración. No, yo creo que no. Es un cansancio general, más nada por el esfuerzo que ha hecho, así como otros muchachos también, obviamente. Pero bueno, prefiero jugadores que salgan así, de esa forma. Llegar al clásico, tener que jugar al límite. Y bueno, Pachi ha hecho todo y más para poder seguir en cancha y para poder hacer un buen trabajo. También aprovechar para consultarte, porque lo oímos a Eduardo Brock, con algunos problemas ya en el primer tiempo, estaba en algún momento inclusive para dejar la cancha. Pero se abre una preocupación para usted, profe, en esa zona con la lesión también de Melgarejo, la expulsión de Jorge Morel, y no tener muchas opciones hoy en ese puesto, profe. Sí, Eduardo ha hecho un esfuerzo muy encomiable, valorable, ha sentido una molestia importante, no ha querido salir del partido, ha aguantado todo el partido, y ha hecho un excelente trabajo. Un jugador que, que como profesional, me sacó el sombrero, porque ha tenido un primer semestre totalmente diferente, y hoy está teniendo su oportunidad, lo está haciendo bien. Esperemos que no sea nada grave, eso solamente, seguramente el análisis con los médicos y algunos de otros exámenes, vamos a tener un panorama más claro. Y si tienes razón en ese sentido, vamos a recurrir a los que tenemos en la casa, chicos que conocemos bien, y seguramente vamos a tratar de poder armar una línea de cuatro, una línea de defensión, mejor dicho, para poder enfrentar los partidos que vienen. Cuando hablabas justamente de la última consulta del compañero con relación a la asada central, con la lesión de Belgarés, con la punción de Morel, ¿podría mover al equipo del Valle y también Quintana, o estaría prohibiendo a un chico? Rodrigo está en Trinidense. Pedro Álvarez. Sí, del Valle. Álvarez, perdón. Álvarez. Y Pedro, Pedro está trabajando, es una opción que tenemos, tenemos ahí los chicos ahí que están trabajando también, Ronaldo, está también Quintana, Brite, los chicos que estuvieron a su 20, y hoy han jugado también en reserva y lo vienen haciendo bien. Así que seguramente nos vamos a tratar de poder ver que es lo mejor que tenemos y tratar de poder armar la mejor línea defensiva que podamos. Primero que nada, preguntarle si usted cree que la expulsión de Jorge Morel condicionó el partido, y de paso también preguntarle la situación de Fernando Romero, ¿cómo está actualmente? Y condiciona por el hecho de que, si no me equivoco, es el segundo clásico, que terminamos con, el tercer clásico, que terminamos con uno menos. Imagínate, si ya un clásico conoce, es difícil, imagínate con diez. Y Fernando ha hecho un partido hoy con reserva, ha hecho goles, y está buscando un lugar también. Están ahí empujando con Alfio, con Diego, con Ferfer, le tocó a él jugar en Copa Paraguay, así que están trabajando normalmente como corresponde. Bueno, consultarle lo siguiente, ¿usted considera que este empate es con sabor a victoria, o lo aleja un poco más de libertad, y en base a este empate justamente, y teniendo en cuenta que luego juega contra el Luque en la encarnación y recibe aquí a libertad, había mencionado usted que su equipo necesita ganar nuevamente local, ¿cómo se puede plantear para conseguir esos seis puntos? Estando en cerro, jugando un clásico, un empate no tiene sabor a victoria. Ahora, si lo miras del contexto y la forma que terminamos, a ver, no creo que haya ningún técnico que te diga que no está contento, o sea, empatar con diez y terminar con nueve es un contexto totalmente adverso. Ahora, once contra once no es el resultado que uno busca, ni para eso trabaja. Entonces, dentro de todo, buscamos trabajar, esforzarnos y entrenar para poder buscar triunfos, para seguir arriba. Sabíamos que Libertad ha ganado ayer, entonces, buscamos eso. Ahora, cada partido diferente es un clásico y el contexto que se nos presentó hoy, ya temprano, no es fácil. Y aún así, hemos estado en partido, embatados y la forma que terminó y la forma que terminó otra vez, no te digo que nos deja feliz, pero me hubiese gustado ganar, nos hubiese gustado ganar, pero la forma que terminamos, yo creo que nos vamos ciertamente tranquilos. Los lunes en Farmacias Catedral, arrancas con energía, con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos, también te ofrecemos 25% de descuento contigo, money, en todas tus compras. Para más consultas, llámanos al 6277000 o al WhatsApp 0982 927 610 en Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. ¿Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco? Sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades, tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales arroba Solar Banco, con Solar Banco, sí se puede. En El Cacique todo el año es fiesta, fiesta de precios bajos y con más razón este mes de agosto porque cumplimos 18 años. Vení a la gran fiesta de El Cacique. Tenemos muchas sorpresas para vos. El Cacique, 18 años, sí te conviene. Atención amantes de la comida deliciosa, si eres fanático del pollo y estás buscando una opción sabrosa y rápida, te recomendamos probar los panchos de pollo Don Juan. Una explosión de sabor en cada bocado. Estas y muchas otras opciones, solo te las puede ofrecer Pollo Don Juan. No pierdas más tiempo y visita una de sus sucursales o también puedes llamar al 021-729-1717. Así de fácil, Pollos Don Juan para todos los gustos. Con Quenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-1010. Elegí el camino correcto. Elegí Quenton. Chaco me respaldo total. Con cubiertas como Tire, andas sin preocupaciones porque tus cumos te dan 150 días de garantía, especial en tus cubiertas contra todo daño occidental. Malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impactos o explosiones por baches. Cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo. Maneja con cubiertas como Tire. Encontralas en Chacomer. Y todos los distribuidores del país. Lubricantes móvil. Tecnología e innovación para que su motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Abón, la marca de cuadernos preferida en Paraguay. Tiene productos para todos los días del año. Encontrar los cuadernos Abón en los principales puntos de venta del país. Y seguí a arroba cuadernos Abón PY en Facebook e Instagram. Abón, la aventura de crecer. Abón, calidad que une generaciones. Tu página web sufre de caídas constantes. Tu correo electrónico no responde. No tenés soporte técnico. Con MaxiDominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico. ¡Están seguros! Sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxidominio.com y migra hoy mismo. Un triunfo del sabor. Upiza te trae el pancho con queso más delicioso del país. Con el equilibrio justo de sabor. Y que además no se achica al cocinar. Vos ya lo conoces. Proba los nuevos panchos con queso de Upiza en sus presentaciones a granelí envasado al vacío. Lo mejor es de Upiza. Bueno, repasamos lo que tiene que ver con la tabla de ubicaciones del torneo clausura. Faltan todavía dos partidos más. Hoy en Carende juega General Caballero de local ante Tacuario. Partido que va a arrancar a las 17 horas. Y posteriormente en el duelo de fondo, Trinidense va a recibir a Luqueño en el Arsenio Erico. Partido que va a arrancar a las 19.30 horas. Por ahora la tabla. Libertad 16, Cerro Borteño 13. Resistencia, Nacional, Tacuario y General Caballero. Al igual que Nacional tienen 8. Guaireña, Ameliano y Guaraní tienen 7. Olimpia 5. Trinidense 4. Y Luqueño con 2. En lo que tiene que ver con el acumulativo. Libertad tiene 67. Cerro Borteño 54. Trinidense 42. Hasta aquí van a Copa Libertadores. Entendiendo que el cuarto representante va a salir de la Copa Paraguay. El campeón iría a la fase 1. Para Copa Sudamericana por ahora están clasificando. Nacional 41 puntos. Guaraní 40. Ameliano 37. Y Olimpia con 36. Un poco más abajo está General Caballero con 32. Y mucho más atrás de Luqueño con 29 puntos. En la tabla de promedios. Los últimos son en estos momentos. Resistencia con 1.027. Tacuario con 1.070. Luqueño también tiene 1.070. Juega hoy el equipo de Luqueño de perder. Va a entrar en zona de descenso directo. Guaireña respira un poquito más. Con el triunfo sobre Guaraní el sábado 1.092. Viaja y alentar al Rey de Copas con B.S. Excursiones. Fluminense versus Olimpia. Salida el 21 de agosto y vuelta el 25 de agosto. 2.190.000 guaraníes incluye. Traslado en bus de turismo G7. Una noche de alojamiento en hotel. Tres estrellas. Un desayuno en el hotel. Ingreso al estadio. Sector de visitante. B.S. Excursiones. Informes y reservas al 0991-974725. Viaja y alentar al Rey de Copas con B.S. Excursiones. Te empieza a pasar que disfrutaste de ir al bar tanto como quedarte en casa cocinando una receta especial. O que podrías irte de fiesta hasta cualquier hora. Pero también te encanta despertarte temprano y aprovechar la mañana de un domingo. Entonces estás para una Pilsen Extra. Una cerveza pura malta de calidad internacional. Pilsen Extra estás para esta cerveza. Para vos, ¿qué es estar seguro? Estar seguro es tener la libertad de ser vos mismo en cualquier momento y lugar. Por eso en Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que lo necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros. Sentí la confianza. Compra Fortín Etiqueta Negra de 475 ml y 750 ml y canjea directamente un giga de 4.500 guaraníes. Busca el código en tapas de Fortín Etiqueta Negra. Envía el código oculto y gana gigas desde la app de Tigo Money. Participan todas las líneas de telefonía. Fortín Etiqueta Negra te regala 4.500 guaraníes de internet directamente. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser. Un verdadero winner. Hacele caso a tu pálvito llegar tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala. Ganarlo cambia todo. Repasamos la séptima fecha del campeonato clausura. Va a arrancar el próximo viernes con el partido entre Olimpia y Guaireña. Van a jugar en el Defensores del Chaco este partido el viernes a las 19 horas. Para el sábado dos partidos. Guaraní va a recibir a Meliano en el Rogelio Livieres a partir de las 17 horas. Y Libertado va a enfrentar en la Huerta a Trinidense a partir de las 19.30 horas. Esto el sábado. Para el domingo. Luqueño lo lleva a Cerro Porteño a Encarnación en el Villa Alegre. Partido que va a arrancar a las 17 horas el domingo. También el domingo van a jugar Nacional General Caballero en el Arsenio Erico. Partido que va a arrancar a las 19.30 horas. Y para el lunes habrá un partido más. Tacuario va a recibir a Resistencia en el Luis Alfonso Gianni. Partido que va a arrancar a las 19 horas. Si quieres dinero al instante y en efectivo. Vení a Casa Rosada. Tenemos cuatro locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra 20 de nuevos y usados. Sede central. Sucursal San Lorenzo. Sucursal Cuatro Mojones. Sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada. Call Center 021-421-566. Casa Rosada. 100 años sirviendo a la familia. Actualizate con la mejor tecnología en Inverfin. Y aprovecha los descuentos del agosto liquida. Disfruta de una calidad única en audio con la barra de sonido Sony. Y brindale rendimiento óptimo a tus días con Samsung y el celular a 14 duos. Cuotas desde tan solo 79.000 guaraníes. Enterate. Más información en nuestras redes sociales como arroba Inverfin. En Inverfin hacemos de tu espacio un hogar. Bueno, 12 con 58 minutos. El gusto de estar con el doctor Oscar Vicente Escabone. Presidente, gusto de saludarte. ¿Cómo te va? Bruno te saluda. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Y buenas tardes para tu aviación también. Un gusto hablar contigo. Igualmente. ¿Cómo viste el clásico, doctor? Con un poco de decepción por el resultado final. Yo creo que perdonamos y no generamos la oportunidad de rematar el partido. Y bueno, pagamos muy caro con esa jugada del gol del empate. Que fue la única vez que Cerro llegó en el segundo tiempo. La pagamos caro. Es una lástima. Se nos escaparon dos puntos. Ahora, con lo de la Libertadores, estás muy contento, muy feliz. Sí, claro. Por supuesto. Y ese... Ah, bueno. Hablando de Libertadores, ese es un detalle también. El Olimpia fue... Este mismo equipo, el jueves, tuvo un partido de un desgaste físico y mental fenomenal. Yo creo que ayer eso no se notó en el campo de juego. En ningún momento noté cansancio o falta de reacción. Así que ese es un punto también que resaltar. Están muy bien preparados en la parte física. Presidente, doctor, ¿y cómo viste ayer lo del clásico y el arbitraje? El arbitraje, teniendo en cuenta el escenario, el escenario en el que se jugó, el escenario en el sentido de que es un partido clásico, que fue un partido muy duro, con muchos golpes, muchas infracciones. Y desde ese punto de vista, me parece que el arbitraje estuvo impecable, que las amarillas fueron todas bien sacadas. Y probablemente, a lo mejor, si queríamos ser muy rigurosos, pudo haber expulsado a algún jugador del Olimpia. Pero, no sé, lo veo como que iba a ser más una compensación que otra cosa. Yo creo que, sinceramente, teniendo en cuenta todas estas cosas, sobre todo la cantidad de golpes que hubieron en el partido, sacó un muy buen arbitraje. Doctor, hay una queja generalizada a la gente de Cerro por lo de Fernando Cardoso y la lesión de este chico Melgarejo, porque al final tiene que ir a cirugía. Léele un poquitito el reporte. Aguantame un ratito, por favor, doctor. Es muy grave lo que le pasó lastimosamente al chico, ¿verdad? A Melgarejo, el zaguero central. Léele, por favor, Fabio, si sos tan amable. El reporte médico de Cerro Porteño. Sí, el reporte médico, dice el jugador Rodrigo Melgarejo, presenta rostura de ligamento cruzado anterior, rostura meniscal y edema óseo en fémur y tibia, según la resonancia magnética. Y se encuentra en plan de cirugía, doctor. A la pucha, bueno, nuestro mejor deseo de recuperación para el joven Melgarejo. La lesión es la más grave de todas, tibia, etcétera. La peor de todas. Pero bueno, son cosas que pueden pasar en un partido de fútbol. Todos los futbolistas están expuestos a este tipo de lesiones graves. Lamento muchísimo. Doctor, ¿qué le movió para acercarse otra vez a la Olimpia? ¿Le llamaron? ¿Sucedió algo extraordinario? ¿Qué pasó para que se acerque una vez más hacia la Olimpia? Bueno, varios factores. Lo primero y principal fue la motivación del Flamengo. Eso fue clave. Después, una conversación muy buena que mantuvimos con Raúl Vicente Amarilla. Y por último, el fin de semana pasado estuvimos con la peña 79-90-02 en un acto de festejo de su cumpleaños en Encarnación. Una peña muy, muy linda. Este, más de 600 personas. Y fuimos con una... Estuvimos una partida de los muchachos campeones de América. Ahí estuvo Rogelio Delgado, Jaraheim, Gabriel González, Ricardo Tabarelli, Víctor Quintana. Bueno, estuvimos más de un día recordando todas las anécdotas. Hay una cantidad de cosas. Y la verdad que ahí volví bastante entusiasmado. Y bueno, y así nomás fue, entre otras cosas. Doctor, Limatas Pérez, ¿hablaste directamente con Cardona? Sí, hablamos, Bruno. Hablamos con Miguel como se tiene que hablar. Y dimos vuelta a la hoja. Eso está totalmente normalizado y ya hay historia. Es cosa del pasado. Claro, porque este es el momento que Olimpia le necesita a todos los olimpistas. Y más a vos como un gran olimpista que sos. Y que lo has demostrado a lo largo de tu vida. Tenemos que estar juntos ahora. Nos necesitamos todos. Y necesitamos estar todos juntos para dar el apoyo que necesita el plantel para estos difíciles compromisos que se avecinan. Doctor, ¿entregaste el famoso premio a los muchachos después del Flamengo? El miércoles después de la asunción del mando. Ahí van a tocar. ¡Hala, pucha! ¡Qué lindo! Sí. ¡Qué lindo! De monto no querés hablar. Mejor que no, ¿verdad, doctor? Dejémoslo ahí. No, mejor que no. Pero, ¿es para pasar un buen día de asunción al mando? Sí, claro que sí. Claro que sí. Alguna cuentita del almacén se van a poder pagar ahí. Presidente, quiero hacerte escuchar lo siguiente y también para que puedas reflexionar al aire, por favor, te pido. Escuchalo. Juan José Zapag, ayer después del Clásico. No, espectacular el partido, muchachos. El árbitro jugando para la Olimpia, les felicita a todos los olimpistas. Cocinan en copa y cocinan en campeonato. Tienen su mérito, pero hasta ahí, muchachos. Es una vergüenza. Le partió las piernas a un jugador y ni siquiera a amarillas. Un chiste. Bueno, a seguir creyendo. Vamos a seguir rivalizando. No termina acá el mundo ni el fútbol. Así que vamos a seguir peleando. Tranquilo. El árbitro a favor de Olimpia y que Olimpia cocina las libertadoras y el torneo local, dice. Bueno, sin comentario, Bruno. Realmente, sin comentarios. Lo único que me gustaría destacar con respecto al arbitraje es que creo que la Asociación Paraguay de Fútbol está haciendo un muy buen trabajo con el arbitraje. Y también el nuevo director de árbitros, ¿cómo que se llama él? Eber Aquino. Bruno. Eber Aquino. Eber Aquino. También creo que está haciendo un gran trabajo, tanto la dirección de árbitros como la APF. Porque yo recuerdo que se han escuchado muy pocas o ninguna queja en lo que va este año sobre el arbitraje. Entonces, eso es el único comentario que me merece esto. Doctor, ¿hay posibilidad que en diciembre se abra el libro de pases para la Olimpia y que puedan fichar? Porque esa es una preocupación permanente, independientemente al idilio que hay ahora con el Olimpia, modo Copa Libertadores, se vuelve a Río de Janeiro, cuartos de final. Pese a todas las vicisitudes y golpes que ha recibido el Olimpia, doctor, y que vos más que nadie sabés, Olimpia está entre los ocho mejores, la Libertadores. Mirá que la Libertadores es los brasileños, argentinos y compañía. Sí, sí, sí. Bueno, es un poco temprano para decir esto, faltan unos cuantos meses para diciembre. Yo creo que eso va a depender mucho del cumplimiento de aquí a diciembre de algunos de los casos que todavía están en FIFA. Y creo que si se logran algunos arreglos, que hay que hablar con el presidente Kruger, si se logran algunos arreglos, yo creo que existe la posibilidad que la FIFA le dé a la Olimpia una ventana de unos meses como para poder contratar o vender. Ah, entonces existe esa posibilidad, doctor, lo están hablando, es posible, es factible. Yo creo que sí. ¿Van a pelear por eso? Depende de los cumplimientos y de que Olimpia llegue a algunas negociaciones que puedan ser homologadas en FIFA. Correcto. Doctor, ¿y con Polenta hay posibilidades, o se siguen negociando, hay posibilidades que se llegue a un acuerdo con él? Hay que hablar con el presidente del club. Ah, correcto. La última vez que participe, hay que hablar con Miki sobre esto. La verdad que no, él es la única persona tal vez que pueda, que esté en conocimiento pleno de cómo está hoy el tema de Polenta. Perfecto. Doctor, te da una consulta, esto sí me sabrá responder seguramente. ¿Sigue siendo frágil la economía de la Olimpia? Claro que sí. Por supuesto que está frágil y yo creo que esto va a durar todo el 2024 también. Va a durar todo este año y todo el año que viene. Es un monto descomunal para el fútbol paraguayo. Estos números que se manejan ahí. Y después los casos, tampoco es que están, los números tampoco es que están quietos. Los casos que están en FIFA están corriendo una tasa de interés del 18, 20 por ciento. Milo González Ader manejaban ese tipo de tasa de usura. Qué bárbaro, qué locura. Esa es la FIFA, esa es la FIFA que gobierna Cuba. ¿18 a 20 por ciento? Sí, así mismo te pon resolución FIFA. Pero es una locura. No te estás equivocando, doctor. Confirmen, por favor. Pero es una locura. Confirmen, por favor. Pero es muchísimo. Es una cosa de locos. Pero es mucho, digo, es muchísimo. Es muchísimo, muchísimo y sin ningún sustento ni asidero de nada. Qué bárbaro. Bueno, qué bárbaro, qué bárbaro. De Richard Ortiz o el de Bruguera o el de Tito, ¿cuál fue el gol que más gritaste? Bueno, el de Richard fue, los tres, pero el de Richard fue el que nos demostró que podíamos eliminar al Flamengo ya en tiempo normal sin llegar a penales. Pero los tres goles fueron emocionantes. Pero el de Richard fue clave, ¿verdad, doctor? Porque aparte fue un gol sorpresivo. ¿Vos sabés de dónde salió su cabeza? ¿Cómo es? ¿Qué crack es Richard, verdad? Porque la frialdad que tenés que tener para esperar y pasa toda la pelota y él desde lejos. Mirá que desde lejos le cabecea. Sí, pero le pegó un zapatón con la cabeza. Sí. Richard era un gigante. Y aparte de todo eso, que te llena toda la cancha, te tiene buen pie, Richard. Él te puede poner una pelota 40, 50 metros en el pie. Es muy buen jugador, muy buen jugador, muy gran jugador. Sin duda, sin duda. Presidente, te envío un fuerte abrazo. Aprecio el cariño de siempre para vos. Muy amable. Muchas gracias, Bruno. Un fuerte abrazo. Doctor Oscar Vicente Escabone. Cardinal Deportivo. Número uno en todo el país. Número uno en todo el país. El importante gol y el gran que acoja en las olimpias. Richard Ortiz. El enemigo del carcal. No para olimpias, señores. Número centro de Samara. Y el salvador de siempre. Richard Ortiz. El de las formidables urnas. Aquí de cabeza. El de las formidables chilenas. Como siempre, un ciclo de la Olimpia, el arco de los recuerdos, Richard Ortiz muestra el corazón, el emblema del glorioso Olimpia, el Olimpia de mi vida, que se reflejó en la zona de plateas, con un mosaico increíble que solamente el hincha de la Olimpia lo puede hacer, tremendo, canta Marquito, canta Marquito, porque Olimpia no se detiene, es una marcha que no va a parar, Olimpia y la Copa Libertadores de América, otra vez, haciendo historia, haciendo leyenda, Olimpia lo está revirtiendo y por ahora va a los penales, Olimpia, el tricampeón de América, el campeón del mundo, que gracias a esos cabajos, Olimpia, Olimpia 2, Flamengo 1. ¡Cardinal Deportivo! Número 1 en todo el país Viaja y alenta al rey de copas con B.S. Excursiones, Fluminense versus Olimpia, salida el 21 de agosto y vuelta el 25, 2.190.000 guaraníes incluye traslado en bus de turismo G7, una noche de alojamiento en hotel 3 estrellas, un desayuno en el hotel, ingreso al estadio sector visitante, B.S. Excursiones, informes y reservas al 0991-974725. Viaja y alenta al rey de copas con B.S. Excursiones, Luan Construcciones y Servicios Viales, somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactes al 0983-417706, Luan Construcciones y Servicios Viales. Retira tu cero kilómetro con visión, saca tu préstamo vehicular con tasas de 10,5% y hasta 60 meses de plazo. Solo necesitas presentar tus comprobantes de ingresos, factura de servicio y carta de oferta. Consulta bases y condiciones en www.visionbanko.com vision, más digitales, más humanos. Llegó el agosto, liquida en Sueño Lar con beneficios soñados para que disfrutes de un descanso perfecto. Aprovecha nuestro 45% de descuento en todos nuestros mieles, livings, comedores, muebles y mucho más. Te esperamos en todas las tiendas de Sueño Lar y en nuestra página web www.sueñolar.com.py o contáctanos al 021-588-8100. Sueño Lar, senti tus sueños con las salsas Mickey. Dale un extra de sabor a tus platos, la salsa picante para la empanada, chimichurri para la milanesa, ajo para el lomito, agridulce y barbacoa para tus carnes. Próbalos y disfruta, Mickey, la obligación de ser buenos. 25 años de una tradición que se hizo historia en el Shopping Mariscal. Celebramos el mes aniversario del Agro Shopping todos los martes de 7 a 21 horas en la planta baja del bloque A. Visita el Agro Shopping, los productos más frescos, directo del productor a tu mesa. Volvamos a hacerla, tira el corazón albio rojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos, esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albio roja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol, con el pacto de confianza en EGO. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y envió un audio a un grupo de WhatsApp el presidente de Cerro Porteño, Juan José Zapag, quejándose del arbitraje en el Clásico. Pero también tuvo una respuesta de un alto directivo de Olimpia. El vicepresidente Pedro Balota también respondió a lo que cuestionaba Juan José Zapag. Lo escuchamos a ambos. Un espectacular partido muchachos, el árbitro jugando para la Olimpia. Les felicito a todos los olimpistas. Cocinan en copa y cocinan en campeonato. Tienen su mérito, pero hasta ahí muchachos. Es una vergüenza. Le partió la pierna a un jugador y ni siquiera a amarilla. Un chiste, ¿eh? Bueno, a seguir creyendo. Vamos a seguir rivalizando. No termina acá el mundo ni el fútbol. Así que vamos a seguir peleando. Tranquilo. Pero digo nomás, con ocho hombres terminó. Uno estaba roto, no nueve. ¿Qué crees que te diría? No puedo decir que esa es la grandeza de Cerro. Es lo chico que es Cerro para estar hablando de esa manera. Y al Flamengo, ellos, el equipo brasileño, me parece que pasaron como si fuera la hostia en la misa. Un chiquitito de tiempo para una vez o dos veces o muy pocas veces nosotros. ¿Es cierto que dijiste algo de María I? ¿En qué contexto lo de María I, don Pedro? Y bueno, o sea, hay un concepto de María I, puede ser, ¿no? Anduvo así en las Libertadores, ya que habló de las Libertadores. Pero explícame nomás, no entiendo lo de María I. Y bueno, si miramos las Libertadores, ya se dieron cuenta que todos, todos, salió último en su grupo. Quiere decir que todos le explicaron. ¿Qué te puedo decir? Ah, por eso lo de, ah, que vos decíslo, por Cerro María I, por eso que terminó último en su grupo. Sí, 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 no se lamentaba. No, no vayan a ser así, don Pedro. Yo también guerrilleros, hermano querido. A veces. ¿Escuché, don Pedro, todos le picaban algo así, escuché? Y me van a decir que no. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. A ver, 13 con 18, ¿qué tenemos pendiente, muchachos? Tránsito. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. La Municipalidad de Asunción informa a la ciudadanía que la avenida Costanera, en su intersección con las avenidas General Santo y Colón, permanecerá bloqueada por la realización de los festejos por el aniversario de la ciudad de Asunción. Va desde hoy, desde las 23 hasta el miércoles 16, hasta las 0 horas. Y te recordamos que tenés que parar en tu Petrobras favorita. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú es una industria 100% paraguaya. Nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos construyendo juntos. Cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible, limpieza, buena tensión, o algo para recargar las pilas en las estaciones de servicios o sea y posta, sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios o sea y posta. Cantidad y calidad garantizada. Hierro Par es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierro Par es calidad. Hierro Par es Paraguay. Hierro Par, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Sin duda, la noticia internacional tiene que ver con Neymar y su ida al Al-Hilal de Arabia Saudí. El PSG recibirá 100 millones de euros más unos 30 más variables. Y también hay acuerdo con el jugador que va a recibir 100 millones de euros por cada una de las dos temporadas que figurará en su contrato. Y atención también con lo que tiene que ver con otros detalles de este traspaso de Neymar. Dice lo siguiente. Tiene a disposición un avión privado, una mansión con personal incluido, 80 mil euros por cada victoria de su equipo y 500 mil euros cada vez que nombre a Arabia Saudita en sus redes sociales. Todo esto mueve Neymar con su ida al Al-Hilal, equipo que es rival acérrimo del Al-Nazer. ¿Cuánto es el límite, me imagino, no? ¿Eso de redes por una mención? Sí, sí. ¿Cuánto, Fabio Martín? 500 mil euros por cada vez que nombre a Arabia Saudita en sus redes sociales. Tres menos. Lindo día en Arabia Saudita. Buen día para todos. Neymar. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu bollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Yerro Par es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Yerro Par es calidad. Yerro Par es Paraguay. ATR con Flow. Podés tenerte goz por app y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Crema limpiadora Furia. Recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesados y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente con un gran aroma que te va a encantar. Encontralo ya en tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de sociedades. Con el sello garantía de base, base. Carga en Energy. La distribuidora de combustibles con más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Visita las estaciones Energy. Disfruta de la calidad de sus combustibles. Y la excelente atención en servicios. Somos Energy. Energía para el Paraguay que trabaja. Energy. Energía de calidad al precio justo. Leche Treble. Es la marca ganadora del Top of Mind Paraguay por 12 años consecutivos. Como la marca más recordada, reconocida del país. Gracias a nuestros miles de consumidores por elegirlos día a día. Lactos Treble, nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortizar. Y se fueron más. Juan Pablo Pompido que dirigió a Guaraní hasta el sábado en el partido ante Guaireña. En donde perdió nuevamente el equipo Auro y Negro 2 a 1. Y a partir de hoy asumió de manera interina en el cargo Buenaventura Ferreira. Mientras van a elegir al futuro técnico Guaraní que tiene que jugar el miércoles por Copa Paraguay. Su partido ante Valois Rivarola. Esto va a ser en cancha de Guaraní. Ahí va a dirigir el equipo. Buenaventura bien TVT, ¿verdad? Sí, sí. Yo me acuerdo que en la época del 2008, 2009, 2010, era muy interino junto a Ferreira y Darío León. León le pagarró en forma decisiva. Pero creo que Buenaventura también tuvo un campeonato que dirigió bastante a Guaraní. Estuvo muy tranquilo. Es de otra época, delantero de los 80. Y va a estar con Claudio Vargas. Va a ser su asistente más directo. Exactamente. Claudio David Vargas, que va a ser el asistente muy cercano a Buenaventura Ferreira. Mientras se está manejando nombres para ver quién puede dirigir al equipo. Y se le trajo a Pumpido, supuestamente, para mejorar la campaña de Rodrigo López. Y fue todo lo contrario. Más allá de que se hizo una buena Copa Sudamericana, eliminándose, cierto, pero dentro de lo aceptable, pero en el campeonato muy mal. Pero Rodrigo también había dejado a Guaraní Pundero. Y él lo clasificó a esa zona de Copa Sudamericana. Claro, Rodrigo dejó puntero, después de Guaraní hizo un partido y clasificó. Claro, o sea, Pumpido dirige contra Huracán, que es la sexta fecha. Y gana. Claro. Pero, o sea, fue Rorro el que lo puso allí para que ganando te clasifique siendo líder. Y al final fue muy mala la campaña de Juan Pablo Pumpido al frente de Guaraní. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visítalo en su local. En Avenida Fernando de la Mora, casi casi que así que lambareo. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad Precio y Calidad. Tienes problemas de filtraciones. Con Rebotec impermeabilizantes solucionas todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Los productos de Rebotec son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Encontralos en las mejores ferreterías del país y entérate más sobre Rebotec siguiendo nuestras redes sociales. Arroba Mater punto PY. Gas Corona ahora también llega limpio. Pedí tu garrafa al asterisco gas. Asterisco 427 desde la web. Triple W punto Corona punto con punto PY. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor, una cápsula diaria de Clansol. Y tenés la dosis justa de Omeprazol para lidiar los síntomas gástricos. Además es apto para celíacos. Y vienen diferentes presentaciones. Volve a sentirte bien con Clansol. De Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Tiene que ver con la intermedia, perdió ayer Sol de América. El puntero le ganó Santaní 1 a 0 en Villa Elisa. Y Fernando de la Mora aprovechando el empate entre 2 de mayo, que no pudo ganar su partido ante Recoleta. Habían empatado. Recuperó el segundo lugar Fernando de la Mora con su victoria 1 a 0 sobre San Lorenzo. La tabla en la intermedia, los principales lugares de Sol de América 45, Fernando de la Mora 40, Deportivo, Recoleta y 2 de mayo. Tienen 39 unidades. Bueno, uno por uno. Jan Fernández, Juan Espíndola. ¿Vos sabés que lo de Juan Espíndola cada vez sorprende para mejor, verdad? ¿Y lo de Jan fue la figura del partido? Para mí Jan se equivocó. Jan tiene responsabilidad en el gol. Salió mal y ya nadie. Después me parece que se rectifica. Después sí. No, lo comentarí. ¿Te le eligieron como figura? Sí, pero con responsabilidad. O sea, ¿sabés que el partido fue tan malo que... Jan le dio mal la jugada del gol de Hugo Fernández. Salió demasiado de su arco teniendo tanta gente todavía. Lo que hizo que pateara largo. Pero los compañeros se pudieron atrás de él, ¿eh? Sí, también. Pero... O sea, también hay que decir que dos cabezazos. Yo pongo un lateral. También hay una culpabilidad de... Claro, la de la defensa. Jan lo encuentra un zurdo. Para mí salió... Por ahí no cubrió bien. Para mí no... Salió muy de costado. La pelota fue por abajo, pero para mí hay también una responsabilidad muy grande de los defensores. Nosotros estábamos a buscar los candidatos. Incluso le dijimos a Bruno, 97 minutos. Mirá, le hacía Carlos Olor. De todo lo que terminó siendo, iba a ser la figura. Porque yo en un momento pensé en Fernández, que tuvo el hecho histórico de la primera que tocó, metió adentro. Churín otra vez sacó la castaña del fuego. Después el nivel fue muy bajo. Costaba encontrar uno que resalte. Costaba encontrar uno encima de los otros. Mucho, mucho, mucho. Bajo la lupa. Y Jan tuvo su mérito de impedir que termine el partido. Porque la pelota que él le saca a Fernández, sobre el poste izquierdo por lo bajo, es muy buena. Y ahí el partido sigue uno a cero y dos minutos más tarde, empate a Cerro Porteño. O sea, todos esos elementos dentro de un partido con niveles individuales muy bajos. La defensa. Alan Benítez, Jorge Morel, Broc Arzamendia, Alejandro Silva, Zárate, Mateo Gamarra y Facundo Zavala. Estamos en estos momentos en el quizás el mejor momento de, otra vez, de Mateo Gamarra liderando la defensa de Olimpia. Y lo que tiene que ver con Cerro Porteño, se expone demasiado con Broc. Yo no sé si tiene que seguir jugando, más allá de la lesión que pueda tener, Broc no es el compañero ideal para Morel. Y más que no hay otro. Y no hay otro, sí, pero no es el compañero ideal para Morel. En espacios largos, le cuesta todo y no es un defensor ideal para lo que necesita Cerro. Ahora que quiere presionar, que quiere jugar alto. Y lo que tiene que ver con los laterales, buen trabajo a través de Zavala en Olimpia. Lo de Alan, algunas facetas interesantes. Arzamendia también, pero con muchos altibajos los laterales de Cerro. Y en el caso de Olimpia, firmeza para marcar, sin tanto protagonismo de Ale Silva en ese primer tiempo de Olimpia. Alan, tuve el problema ayer con los desbordes de Zavala, principalmente. Él siempre tiene el problema de la marca. Resaltar que participó en el gol de Cerro, donde él recibe el costo de izquierdo y juega a Fernández. Y después la prosecución de la jugada. Morel, para mi gusto, más allá del error o de que se mandó Echar, o porque hizo la falta para la segunda amarilla y fue flojo realmente en la acción en la que le gana Montenegro. Después fue lo más seguro en el corte, en la manera en que pisaba en la defensa de Cerro Borteño. Si vos buscas a alguien, ¿qué jugador garantizaba en la marca? Era Morel, que por el momento hasta jugaba por los otros. Boroya dijo Fabio, Arzamendia nos lo vimos pasando probablemente al ataque, sorprendiendo con su velocidad, un remate largo. Un duelo muy particular con Cardoso tuvo Arzamendia. No se proyectó mucho. Para mí sí, Morel en Cerro y Mateo Gamarra totalmente de acuerdo, están jugando cada vez mejor. Cómo apoyan ataques es muy importante. Muestra estado físico, mano a mano bien, está pasando un gran momento. Zárate no, me parece que no desentonó con todas las dudas que por ahí puede generar hoy su presencia. Y Zavala es una rueda de auxilio permanente en un sector que estaba dormido, porque Tito Torres casi no estuvo dentro del partido más sobre la izquierda. Y Zavala tuvo un par de aproximaciones importantes sin contar la pelota parada, que le viene pegando muy bien últimamente para buscar la cabeza de Mateo, de Eurderán en el segundo tiempo o del propio Zárate. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo de Lactolanda. El acto número uno, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda cada vez más rico. La salud de cada día. No te pierdas de la Superferia de Guairapisos. Viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de agosto. Superferia de Guairapisos. Infórmate más en www.guairapisos.com.py. Con las salsas Mickey. Dale un extra de sabor a tus platos. La salsa picante para empanada. Chimichurri para la milanesa. Ajo para el lomito. Agridulce barbacoa para tus carnes. Próbalos y disfruta. Mickey, la obligación de ser buenos. Bueno, y vamos al medio campo. Cerramos lo de la defensa, muchachos. ¿Quieren destacar algo más? Lo de esa bala yo creo que es muy encomiable, ¿no? Porque no es solamente desborde por izquierda, sino que él hizo muchas jugadas por adentro. Porque viste que Tito estaba... Se notaba que estaba desgastado físicamente. Él fue el que más se notó de los tres. Y él se metía hacia la de Tito Torres. Hacía diagonal, sí. Diagonales. Medio campo. Carrizo, Damián Bobadilla, Carrascal y Cecilio Domínguez. Fernando Cardoso, Ramón Martínez, Richard Ortiz e Iván Torres. Dentro de la idea que propuso Cerro de jugar con ese bloque mediocampista con mucha imaginación, fantasía, que no tuvo nunca, mucho pasó por los méritos que terminaron acumulando Richard Ortiz y Ramón Martínez. Un mediocampo donde le robó la pelota a Cerro y manejaron muy bien esa zona en donde Cerro no encontraba respuesta. Sobre todo en ese primer tiempo donde había mucho desconcierto de no tener el protagonismo, el equipo local, con tantos jugadores ofensivos. Y eso fue mérito de estos dos jugadores, Richard Ortiz y Ramón Martínez, para manejar al equipo la organización del juego. Definitivamente ser protagonistas de evitar que Cerro tenga la pelota. Y después por los costados también muchas actividades, Fernando Cardoso, Diagonales. Sorprendió un poco la posición de Tito, jugando un poquito más por dentro, para dejarlo al chico Carlos hacia la izquierda, pero me parece que en esa zona donde parecía que Cerro podía tener mucho fútbol, al final Olimpia le pasó por arriba en el sentido de siempre encontrar respuestas en el juego, quitándole y robándole protagonismo siempre a Cerro, sobre todo estando 11 contra 11 en el partido. Yo agrego que después de mucho tiempo le veo tan impreciso a Pachi Carrizo. Esos pases que normalmente él aseguraba con un buen destino la pelota estuvo muy erróneo y él normalmente es clave para el armado de jugada de Cerro Porteño desde el punto de vista colectivo. E insisto con esto, Cecilio ayer le rebotaron mal como tres pelotas. A un metro casi, casi le rebotaban la pelota. Es decir que no llegó de ninguna manera en buenas condiciones para el Clásico. Ni hablar de que, si le costó luego controlar, ni hablemos de que hizo pesar su desequilibrio individual. No, la otra vez dijimos, si por ahí le falta a Cecilio, le falta a Pachi, se van a cobrar a Quino. El primer partido ya parecía, faltaba el que pida la pelota, ¿verdad? Porque Pachi es de pase, no es de traslado, más en una media cancha como la que tenía Olimpia ayer. Cecilio sí, pero Cecilio no estaba. Estaba en un 50% del arranque que suele tener. Bobadilla, Libianito, Carrascal con la obligación de quedarse, Ala no subió, entonces se notó demasiado, por eso yo decía, si la fórmula es que Obvio sea el de área y Churín se vaya a pelear toda la pelota con Richard Ortiz y Martínez, no resulta, entonces no resultó. Hay una parte que puedo decir, Dani, medio en broma, en serio, cuando Churín dice, en el segundo tiempo, que él quería jugar más adelantado, porque prácticamente no estuvo, estuvo más Alfio Oviedo, Churín era el segundo apuntado de Alfio, y Churín tiene, me parece, virtudes más importantes como para estar unos metros más adelante. Siempre más recostado por derecha como una especie de puntero. Y tocando. No era puntero, obviamente no tiene características para ser extremo, pero ¿cómo que se posicionó ahí? Siempre busca la falta él, ¿verdad? Sí. Hay veces que le cometen falta, no cobran, otras veces no le cometen falta, se tira, pero también cometen muchas faltas. Me parece que le traen un lugar de mucho tránsito cuando a los diarios hubiera sido que se complementen a los costados, pero la orden se nota fue Oviedo más adelante, Churín atrás. Una situación que uno lo vio incómodo al capitán de Cerro Porteño, especialmente en ese primer tiempo. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecero en cada puesta de sol, hierba, mata, indega es la opción perfecta para disfrutar del matecito. Manzanilla y anís, cuña guapa o siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado, hierba, mata, indega, el sabor que dura más. Si tienes tos o síntomas gripales, satifeneala la gripe y sentir alivio con Satifengrip. Sus cápsulas blandas actúan muy rápidamente y se absorben de manera eficaz. Si estás con síntomas gripales, satifeneala la gripe con una cápsula cada seis horas. Satifengrip, el antigripal más elegido del Baisatifeng es de éticos. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprasec rápido, confiable, accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus dos presentaciones de siete y veintiocho cápsulas. Omeprasec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quimfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Y vamos con los delanteros. Los delanteros en este caso Alfio Viedo, Diego Churín y Alancano Brian Montenegro. Porque después entró Bruguera y después entró Freddy Vera. Para mí la dupla de Olimpia no se hizo sentir mucho. La dupla ofensiva, digo. Fue más bien un trabajo desde atrás de lo que significó empujar al equipo de la media cancha de lo que hablábamos. Y arriba muy poco. Intermitente, lo de Cano, que tiene buenas condiciones, pero no se podía afianzar ayer en todo el primer tiempo del partido. A Brian le costó también en el juego. Me parece que Brian estuvo muy cerca a eso que decía Alir con respecto a Cecilio. Parecía que no no podía ubicarse en la cancha muy inestable. y lo de Cerro y lo de Cerro estos son jugadores que los tienen que alimentar. El caso de Alfio Viedo y Churín y nunca fueron abastecidos. Entonces estamos hablando de dos jugadores que también carecieron de posibilidad de pegada producto de la poca imaginación que tuvieron sus compañeros. En el caso de Cerro más todavía porque se supone que teniendo a Pachi, teniendo a Cecilio en el área tenés que tener más participación. Y eso no ocurrió. Jugando aún con dos delanteros no significó que Cerro sea más ofensivo en el partido de ayer. Pocos puntos para los... Yo expliqué ya lo de Brian, lo de Alfio y Churín, ¿no? Bueno, jugó uno y el otro. Donde le combinó a uno y el otro prácticamente no apareció. Y lo de Brian, sí, le gusta mucho darse, pero Cerro no fue un equipo que le deje contra el golpe. Él tiene espacio. Tampoco una pelota bien puesta. Hubo mucho choque. Eso no le combina a Brian. El chico Cano arrancó con una buena... con un buen regate. Dejaron atrás a dos jugadores sobre la izquierda, pero después no apareció. Se anima. Con eso no alcanza todavía. Por eso Arce termina poniendo a Aurera y a Paiva. O sea, los dos nueve que no estaban terminan jugando y es un momento en el que Olimpia al menos tuvo más fuerza en ataque aprovechando los envíos largos. Pero no fue bueno el primer tiempo ni de Cano ni de Brian Montenegro en el ataque de Olimpia. Bueno, el mejor ejemplo es que en el primer tiempo las dos jugadas claras fueron de remate media distancia de Cardoso y Arzamedes respectivamente. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento en Castrol. Por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Castrol Magnatec un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del eumático al centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano, Roque Alonso, Ñembe, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita, centro del eumático al centro de servicios más importante del país. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. En crédito, amigo, tenemos la respuesta más inmediata del mercado podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web créditoamigo.com.py llamándolos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado solicitar un crédito nunca fue tan fácil cuando necesitas efectivo mejor crédito amigo. La primera sensación que queda es que estamos mejorando cada vez más con el equipo hemos intentado pasar algún tipo de información diferente desde que llegamos y manteniendo algunas cuestiones que se había hecho en el cuerpo técnico anterior hoy me parece el partido muy táctico muy estratégico y no podemos negar que al final se nos escaparon dos puntos. ¿Qué es lo que remarcás quizás de lo que se dio hoy en cuanto al trámite de los 90 minutos por la decisión que tomaste en el segundo tiempo los cambios lo de Alan Cano por ejemplo que hoy lo vimos un poco más adelantado y no en su posición habitual que quizás por lo menos lo vimos en partidos anteriores y el cambio de Marco Gómez para quizás no sé si ya era para cerrar el partido o como lo analizaste en ese momento profe. Alan tiene esa facilidad de poder jugar de extremo de volante por fuera por los dos lados y también de punta y hoy necesitábamos a alguien con esa característica para acompañar a Brian porque Guille viene recuperando y todavía no está 100% y el cambio de Marco era para como tenían un nombre menos faltaba poco era para sostener un poco más a defendernos con la tenencia justo ahí enseguida nos empatan el partido. De afuera se sentía que parecía un partido controlado no había peligro se venía manejando bien y simplemente en un descuido viene el gol de Cerro Porteño y aparte que rápido se adaptaron los jugadores que rápido captaron ese mensaje porque en tan corto tiempo Olimpia está mostrando otra imagen otra vitalidad dentro del campo de juego profe. Partidos así rivales así no se puede piscar uno no se puede distraer el rival de siempre tienen un buen equipo empujaron se crearon pocas chances en el partido creo que nosotros en algún momento tuvimos las mejores o al menos los mejores acercamientos y nos hicieron un gol parecido a lo que nos pasó en el Maracaná yo creo que allá fue mérito un poco más el rival y hoy también mérito el rival porque Freddy tiene eso acelera se entra bien ya tenían los dos hombres presencia de área y nosotros no supimos resolver eso queda como una elección para el futuro que vamos a tener todavía encuentros muy importantes ¿lo rápido que captaron el mensaje? Va mucho encima de lo que hablamos la vez pasada al terminar el partido por libertadores ellos tienen una idea base un trabajo hecho con Diego especialmente en algún sistema táctico que manejan muy bien y lo poco que hemos podido trabajar porque hemos trabajado poco insistimos más en realidad en el relacionamiento en bajar algunas líneas en el buen sentido para que la convivencia sea de ida y vuelta respetuosa cariñosa en algunos casos porque en nuestra forma de ser y de trabajar con el cuerpo técnico yo creo que en eso hemos avanzado mucho en el juego todavía nos falta para poder en el campeonato ya no tenemos prácticamente margen de error capaz de algún empate más o algunos empates más después tenemos que ganar todos los partidos y en copa lo vamos a plantear de acuerdo a allá y después también así como hicimos contra el flamengo buscar las variantes a cómo nos fue o cómo nos vaya digo allá para poder pasar de fase ¿cuál fue la razón futbolística por la que los primeros 5 o 10 minutos Olimpia ingresa con Tito Torres de interno y Alan Cano de extremo y luego terminas variando y Tito Cueda de extremo y Cano más arriba y la razón también por el cambio de Alex Silva si estaba preparado eso de inicio decidimos que él jugara de punta a Alan pero queríamos distraer un poco y mostrar otra cosa después ya se cambiaron ellos automáticamente y lo de Ale Ale viene haciendo un esfuerzo muy importante en el sentido físico en la tensión hace mucho que no juega de lateral lateral y siempre baila con la peor no tuvo Bruno Enrique hoy Cecilio o sea son jugadores complicados para ser marcados controlados fue amarillador temprano también entonces por esos motivos decidimos ponerlo a Víctor dijo que hoy se perdieron dos puntos ¿a qué obedece esa primera frase que lanzó cuando empezó su conferencia de prensa y lo otro Alejandro Silva no tenemos que acostumbrar ya como lateral por derecha o en algún momento de lo que sea el transcurso de su trabajo como entrenador vamos a volver a verlo Alejandro Silva en el medio campo y dije eso en el sentido de que el partido todo lo que ya teníamos que hacer estaba hecho era cuestión de ellos con uno menos controlar las marcas en ese tipo de jugadas en las largas en las de costado que Ramón se volviera un saguero más no nos dio tiempo para llegar digamosle por eso por eso por eso decía que una parte mérito de cerro en la jugada del gol y otra también una falta de completar lo que habíamos pedido con el cambio de marcos y yo veo en eso que hay mucha preocupación de mucha gente de por qué Ale juega de lateral y juega de lateral porque no puedo jugar yo tenemos muchos inconvenientes ahí tuvimos y él se adaptó muy bien está allá al menos acá también jugó un partidazo obviamente eso requiere un esfuerzo mayor y no porque él tenga 32 años no me refiero a eso el tipo de juego que se propone defender constantemente más adelante veremos más adelante veremos cuando Tuco esté muy bien cuando Sergio también que se está reincorporando de a poco pueda volver a estar en condiciones de jugar que para eso falta un poco de tiempo Tuco está más cerca pero de a poco también vamos completando el plantel en cuanto a lesionados ya Saúl ya volvió mañana va a hacer fútbol ya está volviendo mañana va a hacer un poco de fútbol Antolin ya volvió Sergio está para volver Lucho Cáceres está cerca esa es la buena noticia otra buena noticia en el sentido de lo que vamos a poder tener a futuro en manos para trabajar con ello y elegir a los mejores para cada partido mucha carga física de este grupo de este equipo que jugó en Río jugó también en Copa Libertadores hoy ante Cerro significa que el fin de semana pondría un equipo bien parecido al que había jugado contra Guaraní o nuevamente este equipo profesor no muy buena pregunta en toda esta evaluación de algunas veces por experiencia o empírica o por costumbre nuestra o también con los profesionales que trabajan con nosotros en el club la carga mayor era hasta hoy y el viernes vamos a seguramente un equipo bastante parecido no digo igual pero bastante parecido al que jugó contra Guaraní sobre el tema de los que están con molestias físicas por ejemplo Iván Torres hoy qué problema tuvo para salir y aprovecho y te consulto por Romaña él cómo está pensando en el futuro y te hago otra porque la semana pasada te preguntaban y decías que faltaba mucho hoy se dio la llegada aquí a la olla el recibimiento con Agucheo el detalle del tablero por ejemplo que no figuraba tu nombre en la planilla de Olimpia eso cómo lo tomas te afecta de alguna manera o son las reglas de juego entre comillas yo sobreviví a la muerte de mi hijo imagínate no voy a hablar más de eso última vez sé muchas cosas que no sabía de eso de lo del tablero y está bien que Julio tiene bastante percha para hacer sin problema pero es parte del folclore creo yo y te voy a responder última vez en esta por más de que hagan lo que quieran hacer nos van a borrar lo que hicimos aquí como no digo ni como cuerpo técnico sino como seres humanos nos van a poder borrar pueden apagar el tablero mandar decir putear no sirve imagínate yo tengo 52 años pasé tantas cosas ya y si si voy a decir todo lo que pienso entonces no vamos a terminar la conferencia pero eso si me sorprende que mi nombre no haya estado en el tablero pero está en la historia del club hay tres títulos ahí uno es invicto me van a decir son altaneros o no el título del 2020 estábamos 7 puntos abajo metimos como 11 victorias seguidas o 12 no me acuerdo entonces eso no no lo va a borrar nadie nunca más y hay mucha gente que si nos aprecia de verdad aquí adentro del club los jugadores hay chicos que son amigos míos que yo quiero como si fueran hijos míos o como los quiero a mis hijos tampoco eso van a poder borrar porque ya está en las otras cosas pueden hacer lo que quieran no hay problema cardinal deportivo número uno en todo el país la mejor cobertura médica del paraguay para que viva intensamente fleming medicina prepaga en fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades asistencia las 24 horas cobertura médica en los mejores sanatorios del país llame ahora al 021-729-6060 fleming medicina prepaga viva intensamente crees que conoces lo mejor de la farra prueba fuego un nuevo ron con canela natural para festejar con shots sentir la furia de león tres leones fuego las cubiertas exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables sin importar el tipo de camino que recorras exbri tiene la cubierta ideal para vos para los que recorren las rutas transportando cargas nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan con fuera innovación una gran variedad de cubiertas de paseo las cubiertas de tu vehículo deben ser exbri elegí exbri y llega más lejos exbri en las mejores tiendas del Paraguay invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar nuestro plan siempre es cuidar los informantes sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504 524 tu seguro más completo con Unimed buena salud avenida general Andrés Rodríguez 609 ciudad del este Gareli Estructuras presenta el sistema Los Arrab que es Los Arrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema con una fina capa de hormigón con la danubra y que el fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible Los Arrab es un producto de Gareli Estructuras más información en www.gareliestructuras.com teléfono 551-142 también estamos en Facebook e Instagram como arroba Gareli Estructuras Los Arrab de Gareli Estructuras Casa Marco para su cristal templado templax somos expertos en instalaciones de frentes vidriados edificios aberturas de aluminio boxes de baños puertas y ventanas garantía de seis meses contra roturas Casa Marco pasión por la calidad estamos en el Facebook e Instagram teléfono 021-506-104 celular 0975-759-000 en cambios rendahueto ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras giros nacionales transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias solicita un asesor llamando al 061-514-920 no te pierdas de la superferia de Guairapisos viernes 17 sábado 18 y domingo 19 de agosto superferia de Guairapisos en sus seis locales más información en www.guairapisos.com punto PY esta semana futbolísticamente queda ahí el miércoles tienen que jugar sus partidos de Copa Paraguay los que faltan en este caso Guaraní y Libertad que son de primera división Guaraní va ante Valois Rivarola y Libertad debe enfrentar a Sol de América que es el puntero de la intermedia el fin de semana como viene y hoy tenemos fútbol hoy todavía tenemos fútbol para recalcar nomás 17 horas para General Caballero que va a estar enfrentando en este caso a Tacuari y también el partido Trinidense Luqueño en el Arsenio Orico ahí va a ser de local el equipo Trinidense 19.30 horas la doble jornada con transmisión de Carinal de Bordigo y la próxima fecha la próxima fecha la séptima va a arrancar el viernes Olimpia enfrenta a Guaireña partido que va a arrancar 19 horas sábado Guaraní Ameliano 17 horas y Libertad Trinidense 19.30 domingo Luqueño Cerro Porteño en la Encarnación 17 horas Nacional General Caballero 19.30 lunes Tacuari Resistencia 19 horas que lindo viernes fecha FIFA entonces bueno no Olimpia juega el viernes y si sábados sábados es la fecha ah ahí si hoy fecha FIFA para los amigos de la tarde mi constructora me está faltando Chum que pasa hermano no me está haciendo el trabajo de ingeniería estoy ayudando yo te ayudé nomás los amigos de la tarde lo que tienen fecha FIFA hoy ah no me diga claro a las 4 arrancamos la previa a las 4 a mi nada Diego va a dormir la siesta ese partido no es para tanta previa Bruno cerramos con el hincha Opina atención hoy volvemos con peligro de gol de 21 a 23 hoy con nosotros arranca Mickey muchísimas gracias a Mickey que desde hoy se suma ya se sumó al Cardinal Deportivo se suma peligro de gol y estamos en redes muchísimas gracias por la confianza a la gran familia justo con cerro con 10 hombres pudo empatar y el técnico también falta tardó mucho para los cambios especialmente para la salida de Cecilio y lamentable el técnico le falta madurez no tiene ni para empezar va a ser técnico de salud parece que no entiende el tema de ventana porque sí la segunda vez ojalá que le vaya bien pero esta vez nos hizo una cagada practicante disculpe la verdad y sabor a victoria legalmente sabor a victoria porque estábamos todos pálidos y gracias a Dios que vino el gol de Churín y Avilán es un técnico cagón y no es técnico para cerro se tiene que ir volve colorado por favor volve cerro empató con 9 jugadores contra 15 más el VAR el arbitraje fue una jerogicidad total no puede ser que cero se quedó con 8 jugadores y ellos son 11 más con el árbitro son 12 una vergüenza espectacular se cagaron todos se cagaron como limpia como dijo el chiqui grande demasiado grande olimpia es grande demasiado cerro cabón 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 copa paraguay copa paraguay le pegamos un baile a cerro a flamengo hoy no se pudo un gol de otro partido pero olimpia siempre una vez más cerro arrugate en tu cancha equipo chico cabón cabón equipo chico aguanta olimpia aguanta olimpia aguanta no ganas nunca en tu cancha cabón olimpia equipo chico equipo chico olympia campeón fuerza olympia a tu fluminense cerro equipo chico cabón cabón cerro olympia se pudo más pero la próxima va a hacer vamos limpia el patio de casa siempre en el pate ellos van a festejar esta de baile vamos a sacar bala chico